Sejaja, a bienvenidos a su canal fanatic novelas ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias Maldita sea, es realmente desafortunado. Otros que cruzan tienen sistemas adjuntos, comen comida deliciosa, beben bebidas picantes y pronto dejará la marca de Skidragon off en su cuerpo. Esta ola puede considerarse una especialidad. El olor a carne quemada en el aire puso a Chuyang extremadamente nervioso. A pesar de que Chuyang había estado luchando en la sociedad durante muchos años antes de cruzar al otro lado, todavía no podía mantener la calma. En la celda de al lado de Chuyang, había tres chicas de la misma edad que él. Comparadas con Chuyang, ellas eran mucho más tranquilas y parecían acostumbradas. Los colores del pelo de las tres hermanas eran completamente diferentes. El más grande tenía el pelo verde, y el más alto y delgado tenía el pelo castaño. La chica con la figura más pequeña pero el aura más fuerte, que parecía una hermana mayor, tenía el cabello negro. Chico, eres nuevo aquí. Recuerda, si te sacan más tarde, pase lo que pase, debes contenerte y no gritar, de lo contrario molestarás a esos tipos y tu destino será miserable. Entre las tres chicas, la chica de cabello negro, relativamente pequeña, parecía seria. Le recordó a Chuyang, y Chuyang asintió para aceptar su amabilidad. La expresión gélida de la muchacha finalmente se suavizó, a medida que los lamentos del exterior se debilitaban gradualmente. La atmósfera originalmente sombría y aterradora se alivió mucho y las chicas comenzaron a charlar con Chuyang. Chico, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Chuyang. ¿Puedes dejar de llamarme chico? No pareces mucho mayor que yo. ¿Chuyang? ¿Qué nombre más raro? Es difícil de pronunciar. Mi nombre es Bo Ancock. ¿Puedes llamarme hermana Ancock, muchacho? Ancock enfatizó la palabra niño nuevamente, como para enojar deliberadamente a Chuyang, pero Chuyang no quería discutir con ella. ¿Ancock? ¿Reina pirata? Al observar a la joven reina que todavía era esclava en Merihoa, Chuyang entendió el nodo temporal en el que se encontraba al menos 13 años antes de que comenzara oficialmente el complot. El año específico depende de cuando el héroe Fisher-Tiger quemó la Tierra Santa. Con la defensa de Merihoa, sería más difícil para Chuyang escapar de aquí que ascender al cielo. Pensando en esto, la cara de Chuyang no pudo evitar verse fea. Esta sensación de estar a merced de los demás y de confiar la propia vida y propiedades a otros es realmente incómoda. Chuyang, que estaba a punto de obtener más información de Ancock, de repente escuchó pasos que se acercaban desde lejos. Era el carcelero. Querían dejar la marca de Skidragon of en Chuyang. El rostro de Ancock también cambió y le recordó nuevamente apresuradamente. Chuyang, debes aguantar. Chuyang forzó una sonrisa en su pálido rostro. Con un van, la puerta de la prisión se abrió de una patada y un hombre alto y fuerte salió de la oscuridad. El hombre vestía un uniforme negro y su cabeza estaba cubierta con un paño negro, como un antiguo verdugo occidental. Chuyang respiró profundamente e hizo todo lo posible por no mostrar una expresión tímida. El carcelero levantó a Chuyang como si fuera un pollo sin decir una palabra, se burló y lo miró de arriba a abajo, y luego sacó a Chuyang de la celda. Ancock se quedó mirando sus espaldas mientras se iban. No quería que ese joven que acababa de llegar tuviera un accidente. En los últimos años, muchos esclavos han sido torturados hasta la muerte debido al impulso del momento del carcelero. La mayoría de ellos eran humanos comunes y corrientes como Chuyang. Como las otras razas eran más valiosas para el pueblo Tianlong, si faltaba una, el carcelero sería severamente castigado. Presa del pánico, un grupo de carceleros colgó a Chuyang. Junto a él había un fuego con chispas y un hierro al rojo vivo. El carcelero cogió el hierro y caminó hacia él con cara feroz. Chuyang miró a la otra parte como si fuera una bestia en peligro de extinción. En ese momento, todo el miedo fue reemplazado por ira y odio. He visto muchos ojos como el tuyo, y sus finales no son mucho mejores. El carcelero se burló y levantó el hierro, presionando con fuerza el hierro caliente sobre el pecho de Chuyang. La quemadura duró sólo un momento y el intenso dolor que le siguió fue indescriptible. Mientras el carcelero continuaba ejerciendo fuerza, el hierro se desplomó en el pecho de Chuyang. Chuyang enderezó su cuerpo de dolor y tembló por todas partes. La voluntad que surgió de la nada hizo que Chuyang no gritara. Siguió mirando al carcelero y sus ojos gradualmente se volvieron escarlata. Esa clase de locura histérica hizo que el carcelero entrara en pánico. El hierro en su mano se aflojó y, inconscientemente, dio unos pasos hacia atrás. Cuando recobró el sentido, descubrió que Chuyang se había desmayado. Jerje, pensé que eras muy duro, pero te desmayaste tan fácilmente. Mientras el carcelero se burlaba, el alma de Chuyang llegó a un palacio misterioso. El palacio era majestuoso, pero si miras con atención, puedes ver que hay muchos lugares dañados y erosionados, y la pesada sensación de historia es abrumadora. Hay muchos tronos en las profundidades del palacio y, a simple vista, están densamente apiñados. La mayoría de los tronos están incompletos. Solo los doce tronos más cercanos a Chuyang están intactos. Los dos tronos en el centro destellan una luz roja aterradora, como si se estuviera extendiendo sangre. Había una figura sentada en uno de los tronos. La figura parecía haber visto a Chuyang y se puso de pie rápidamente. En la neblina, ambos vieron claramente el rostro del otro, y ambos quedaron atónitos, y luego se pusieron pálidos por la sorpresa. Las dos personas se ven exactamente iguales. En el momento en que las dos personas tan parecidas se miraron, un sentimiento especial invadió sus cuerpos. La intimidad incomparable les hizo darse cuenta de que eran la misma persona, ambos Chuyang. Entonces un recuerdo que no les pertenecía apareció en la mente de ambos. Obviamente esta memoria extra pertenece a la otra parte. No esperaba que hubiera otro yo que viajara a otros mundos. Nuestras almas parecen haber sufrido algunos accidentes mientras viajaban en el tiempo y se dividieron en muchas partes. Y este palacio parece ser nuestro espacio espiritual común. Después de que los dos Chuyang compartieron sus recuerdos, comenzaron a razonar simplemente sobre las cosas extrañas que les sucedieron. Chuyang del mundo pirata miró al otro Chuyang y exclamó. No esperaba que fueras al mundo Naruto. Chuyang, del mundo de Naruto, sonrió amargamente y dijo. El momento del viaje en el tiempo es terrible. Llegamos muchos años antes y perdimos temporalmente la ventaja de conocer la trama. Chuyang del mundo pirata también suspiró y dijo. Yo también, llegué hace 13 años y ahora estoy atrapado en Merihoy como esclavo. Entonces tú estás en una situación mucho peor que yo. Al menos no me han reducido a ser un esclavo, bromeó el ocaje Chuyang. Es solo que llegué 13 años antes. El pirata Chuyang preguntó con curiosidad. Entonces, ¿cuántos años antes llegaste? Aunque los recuerdos fueron compartidos, obviamente no era cuestión de tiempo antes de que se resolvieran por completo. El ocaje Chuyang de repente se puso melancólico y dijo sin lágrimas. No sé el momento específico, pero en este momento, las aldeas ninja en varios países aún no se han establecido. El pirata Chuyang de repente respiró hondo y exclamó. Que muchacho, en realidad es el período de los reinos combatientes. El ocaje Chuyang dijo seriamente. En el mundo de ocaje, también tengo un nombre llamado Senjuyan. El ocaje Chuyang sonrió orgulloso. La primera generación acaba de asumir el cargo y ha aceptado a algunos jóvenes del clan como discípulos, enseñándoles su propio escape de madera original, y yo soy uno de ellos. Al escuchar esto, la envidia en los ojos del pirata Chuyang estaba a punto de desbordarse, pero sabía que escapar de la madera era un límite de sangre y la posibilidad de aprenderlo era muy pequeña. WoW de escape es una fusión de dos atributos de chakra diferentes, tierra y agua. Suena simple, pero en realidad es muy difícil de hacer. Más importante aún, fusionar chakras de diferentes atributos conlleva enormes riesgos. Si falla, será horrible. Como miembros del clan Senju, la similitud del material genético los hará más capaces de evitar ese tipo de reacciones. El ocaje Chuyang continuó. Soy el único entre este grupo de personas que ha aprendido el elemento malera. Casualmente, lo aprendí hace poco y mi conciencia entró en este palacio. ¿Puedo verlo? El pirata Chuyang miró al ocaje Chuyang con esperanza. Algunos de los ninjutsu de límite de sangre no requieren sellos de manos. El ocaje Chuyang simplemente sonrió y aplaudió, y una energía especial surgió de su cuerpo, y una gran cantidad de ramas y enredaderas se extendieron desde la parte superior de su cuerpo. ¿Cómo es? El ocaje Chuyang sonrió con orgullo. Impresionante. El pirata Chuyang estaba a punto de elogiarlo, pero de repente sintió que su cuerpo también estaba experimentando algunos cambios inexplicables. Instintivamente imitó a la otra parte y juntó las manos, y ocurrió una escena impactante. El cuerpo del pirata Chuyang también estaba haciendo estallar locamente muchas ramas. Está usando la liberación de malera. El ocaje Chuyang miró esta escena con asombro. El ocaje Chuyang dijo sorprendido. Puedes usar mi poder, así yo puedo usar el tuyo a cambio. El pirata Chuyang asintió. Debería ser así, pero desafortunadamente no sé nada ahora. No. El ocaje Chuyang sintió los cambios en su cuerpo y se sorprendió aún más. Mi chakra está más activo de lo normal, casi el doble de la diferencia. El pirata Chuyang adivinó. Cuanta más gente haya, más rápido crece la fuerza. El ocaje Chuyang asintió emocionado. Pero, debería ser así. Si encontramos todos nuestros yo, ¿no sería un paso hacia el cielo? Los dos todavía imaginaban con entusiasmo el futuro, pero de repente apareció mucha niebla dentro del palacio y todos sintieron que tenían que irse de allí. No sé cuándo nos volveremos a ver, debes mejorar tu fuerza rápidamente. Le recordó seriamente el ocaje Chuyang. Chuyang asintió y al segundo siguiente recuperó la conciencia. El intenso dolor lo hizo recapacitar y el carcelero le había quitado el hierro que lo marcaba. Chuyang claramente había permanecido en el palacio durante mucho tiempo, pero en el mundo pirata, fue sólo un momento. Al ver que Chuyang se despertó poco después de desmayarse, el carcelero se burló y levantó nuevamente el hierro de marcar. Te despertaste bastante rápido, probémoslo nuevamente. El carcelero no se dio cuenta. La marca en el pecho de Chuyang se estaba curando rápidamente, lo cual era una capacidad de autocuración que la gente común difícilmente podría lograr. El chakra fluyó lentamente. Todo el cuerpo de Chuyang estaba lleno de fuerza, y con un rugido, Chuyang se liberó de las cadenas de su cuerpo. Ante los ojos horrorizados del carcelero, Chuyang agarró su cuello, e innumerables enredaderas se extendieron desde el cuerpo de Chuyang, envolviendo instantáneamente todo el cuerpo del carcelero. Grieta grieta. A medida que las enredaderas se iban tensando, del cuerpo del carcelero se escuchó un claro sonido de hueso roto. Poder, usuario poderoso. El carcelero miró a Chuyang con incredulidad. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento y después de un tiempo ya no estaba vivo. Es hora de irnos. Matar a sus lacayos ante la mirada de los dragones celestiales es, sin duda, una grave provocación a la dignidad de los dragones celestiales. Chuyang no debe permanecer más tiempo en Merigeoise. Cuanto más tiempo se quede, más peligroso será. Pero la posibilidad de éxito es demasiado pequeña si escapamos sin un plan. Para proteger la seguridad de los dragones celestiales, la Tierra Santa tiene un almirante naval estacionado durante todo el año, y hay innumerables maestros en la base naval, y también hay una organización pervertida como CP0. Chuyang sabe que con su habilidad actual, no hay forma de evitar la persecución de estas personas. Tenemos que hacer ruido y provocar el mayor caos posible. De repente, Chuyang recordó la hazaña de Fischer-Tiger de quemar la Tierra Santa, y estaba listo para seguir su ejemplo. Al salir de la oscura sala de tortura, Chuyang corrió todo el camino con su memoria hasta que estuvo cerca de la celda de los esclavos, y luego se detuvo. Las tres hermanas vieron que Chuyang estaba sano y salvo, y lo miraron con sorpresa al principio, y luego inmediatamente se sintieron abrumadas por el pánico. Chuyang no fue devuelto por el carcelero, sino que regresó solo. Solo hay una explicación para esta situación. La segunda mayor, Sanda Soña, gritó asustada. Tú. Estás diciendo que quieres matar al carcelero. Chuyang asintió. La tercera hija, Merigord, temblaba de miedo. Llevan varios años atrapados aquí y, aunque a menudo tienen la idea de matar al carcelero, nunca se atreven a hacerlo. Por otro lado, Angkok, la hermana mayor, también miraba en estado de shock al chico que tenía delante. Desde el primer momento que vio al niño, sintió que era un poco diferente. Pero ella nunca esperó que Chuyang se atreviera a hacer algo tan impactante. Aunque tenía miedo, Angkok se sintió incomparablemente feliz en su corazón, porque Chuyang hizo lo que siempre había querido hacer pero no se atrevió a hacer. Angkok rápidamente le recordó a Chuyang. Aunque nadie lo haya descubierto todavía, debes huir rápidamente. Si los dragones celestiales te atrapan, tu destino será peor que la muerte. Chuyang asintió y dijo. Lo sé, pero antes de irme, quiero rescatar a todos. ¿Qué? Exclamaron al mismo tiempo Sanda Soña y Marigord. No esperaban que en un momento tan crítico, Chuyang todavía pudiera pensar en otras personas en la mazmorra. No te hagas el héroe. No sabes cuántos esclavos están presos aquí. ¿Cuánto tiempo te llevará a salvarlos uno por uno? Aunque Angkok estaba muy conmovida, todavía le gritó fuerte a Chuyang, esperando que se fuera rápidamente. Los dragones celestiales han gobernado durante tantos años y nunca ha ocurrido un incidente tan terrible. El destino de Chuyang es imaginable. Pero, ella no sabía que Chuyang salvó a la gente solo para distraer a la marina para poder tener una mejor oportunidad de escapar de Merigeoise. Chuyang no tenía intención de irse. Se puso en cuclillas ante la mirada perpleja de las tres hermanas y presionó las manos contra el suelo. La puerta de la prisión, que normalmente era indestructible, era más frágil que el tofu en ese momento, y los árboles la aplastaron y la rompieron en pocos segundos. El cambio repentino dejó atónitas a las tres hermanas. Se quedaron allí paradas y no se atrevieron a moverse, pensando que algún monstruo había aparecido en la mazmorra. Bajo el control de Chuyang, los árboles dejaron un camino para que la gente entrara y saliera. Se paró afuera de la puerta de la prisión y gritó, salgan rápido. Angkog, que había recuperado el sentido, salió del frondoso bosque y preguntó con dudas, ¿eres un usuario de la habilidad de la fruta del diablo? No hay tiempo para hablar de esto ahora. Chuyang evitó responder y dijo, llévense a todos rápidamente. Gracias. Angkog miró profundamente a Chuyang, como si quisiera grabar la apariencia de Chuyang en su mente, y luego se fue con sus dos hermanas. Chuyang usó el liberación de madera para destruir todas las puertas de la prisión en poco tiempo. Los esclavos que habían estado encarcelados durante mucho tiempo salieron corriendo y huyeron hacia el exterior de la mazmorra. El enorme grupo de personas formó una ola negra, que era extremadamente aterrante. Desde la distancia, y este era el efecto que Chuyang quería. Cuando la última persona escapó de la mazmorra, Chuyang prendió fuego a este lugar lleno de pecado. Con una gran cantidad de árboles como combustible, el fuego se propagó muy rápidamente. Chuyang aprovechó la noche para encender fogatas por todo el camino y utilizó el elemento madera para guiar el fuego a todas las partes de Merigeoise. Sin embargo, lo que Chuyang no sabía era. En otra parte de la ciudad, había una persona haciendo lo mismo. En la noche oscura, la alta figura parecía particularmente corpulenta bajo la luz del fuego. La piel roja y la apariencia diferente a la de la gente común indicaban que la identidad de la otra parte no era la de un humano común. Tigre pescador. Tigre, que siempre había defendido la libertad, soñaba con convertirse en viajero, pero poco después de iniciar su viaje, Tigre fue capturado por traficantes de personas y se convirtió en esclavo. Durante tres años enteros, Tigre fue sometido a abusos inhumanos y fue testigo de la avaricia y la maldad profundas de la naturaleza humana, lo que lo dejó extremadamente decepcionado de los humanos. Pero en comparación con el odio, Tigre quería liberar a otras razas que tenían la misma experiencia que él. Por eso regresó nuevamente después de escapar con éxito de Tierra Santa. Tigre quería liberar a todos los esclavos de aquí. Tigre, que tenía grandes ideales, simplemente liberó a algunos esclavos y prendió fuego a las jaulas, y luego descubrió que el otro lado de la ciudad ya estaba en llamas. ¿Quién es? ¿Un paso más rápido que yo? Al observar el incendio cada vez más fuera de control, Tigre se dio cuenta de que si no se apresuraba a rescatar a los esclavos, todos morirían quemados. ¿Quién diablos provocó el incendio? Tigre fue perseguido por las llamas y maldijo con exasperación. Afortunadamente, cuando era esclavo, Tigre tenía una idea clara de la distribución de la Tierra Santa. Aunque el tiempo era escaso, rescató a la mayoría de los esclavos. Los esclavos restantes también aprovecharon los disturbios para escapar por su cuenta. Habiendo logrado su objetivo, Tigre se preparó para escapar de Tierra Santa. Un equipo de oficiales de la marina llegó desde la distancia y rodeó a Tigre. ¿Cómo os atrevéis a dejar ir a tantos esclavos sin permiso? Rugió furioso el coronel con abrigo azul marino. El Tigre dijo con rectitud. Eran personas inocentes que fueron traficadas a Tierra Santa por traficantes de personas. Como oficial de la marina, no sólo no protegiste a los débiles, sino que también ayudaste al mal. Es una vergüenza. El coronel de la marina se burló. No quiero perder el tiempo hablando contigo. Comparado con dejar ir a los esclavos, eres más culpable de quemar la Tierra Santa. Una persona ha muerto, así que ríndete. El Tigre se quedó atónito por un momento y dijo enojado. Yo no prendí el fuego. Sigues discutiendo cuando estás a punto de morir. Ya que no planes rendirte, no me culpes por ser duro. El coronel de la marina ignoró las excusas de Tijer y ordenó a sus hombres que atacaran. En un instante, un grupo de personas lo rodeó y decenas de mosquetes apuntaron a Tigre y dispararon al mismo tiempo. El Tigre realizó con calma el karate del hombre pez. El aire quedó atrapado en la mano de Tigre y se convirtió en una violenta corriente de aire. Con su fuerte golpe, vibró instantáneamente en todas direcciones. Inumerables balas fueron sacudidas por la corriente de aire y cayeron al suelo como gotas de lluvia. El rostro del coronel de la marina no era bueno. Las habilidades de Tigre superaron sus expectativas. El coronel de la marina dijo con frialdad. Te atreves a colarte en la Tierra Santa solo para prender fuego. No eres un pez común y corriente. Al ver que la otra parte estaba tan segura, Tigre se mostró demasiado perezoso para explicarlo. Vino aquí para liberar esclavos y ahora no es muy diferente. El ataque de largo alcance no funcionó y el coronel pidió a los soldados que iniciaran un combate cuerpo a cuerpo. Como hombre pez, la función corporal de Tigre es diez veces mayor que la de un humano normal. Sabía que estos soldados no podrían derrotar a Tigre, pero eso no importaba. Mientras se demorara un poco, naturalmente habría un hombre fuerte de la marina para encargarse de ese tipo. El coronel solo quería conseguir un pedazo del pastel y no tenía intención de pelear con Tigre. Por otro lado, Tigre vio que el general principal del otro lado no se había movido y solo había enviado algunos peces pequeños para lidiar con él, e inmediatamente comprendió su idea. Batalla rápida, decisión rápida. El Tigre quería escapar de una vez, pero siempre estaba atrapado en la táctica de la hora humana, como dos pies pisados en el barro, incapaces de moverse. El coronel de la marina se situó fuera de la multitud y sonrió orgulloso. No pongan resistencia innecesaria, esto es bueno para todos. La cara del Tigre se veía muy fea. Cuanto más tiempo pasaba, más intenso se volvía el fuego, lo que significaba que un poderoso almirante naval estaba a punto de llegar. Si quieren que regrese y continúe siendo un esclavo, entonces mejor que muera aquí. Tijer apretó los dientes y miró a la armada. Incluso si muriera, tendría que mantener a algunas personas, especialmente al coronel naval líder. Justo cuando Tigre estaba a punto de luchar a muerte, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Vi árboles ásperos que se alzaban desde el suelo, derribando el campamento naval en un instante, e innumerables soldados volaron por el aire. Rodeado de árboles, el coronel gritó en pánico. ¿Qué diablos es esto? Al segundo siguiente, estaba sumergido en el mar de árboles. Esta escena repentina fue realmente aterradora, y Tigre tuvo que mirar fijamente esos árboles extraños en total alerta. Si aún no te has ido, ¿por qué te quedas aquí? En ese momento, un niño humano emergió del bosque, miró a Tigre y rápidamente se fue por el otro lado. Tigre se quedó atónito por un momento, luego siguió al joven y se dirigió entre los árboles. Al mismo tiempo, el gobierno mundial y las cinco estrellas viejas se están volviendo locos. Es irrazonable. Alguien se atreve a matar gente y prender fuego a María Joya. Simplemente están pisoteando la majestuosidad de los dragones celestiales. ¿Quién es este valiente? ¿Lo has descubierto? Según el informe del equipo de patrulla, parece que un tipo de la tribu de los hombres pez está aprovechando la oportunidad para liberar a los esclavos. Los malditos pescadores se han vuelto cada vez más arrogantes en los últimos años. ¿Dónde está Sakaski? Que venga rápido y atrape a esos esclavos criminales. La ciudad está llena de incendios. ¿Llamar a Sakaski no añadiría problemas? Es mejor dejar que Aokifay Sam venga y se ocupe de ello. Junto con los esclavos dispersos, el ejército de Tierra Santa se vio abrumado. En el patio de la azotea, en el punto más alto de la ciudad Pangú, una figura solitaria miraba tranquilamente las llamas que ardían por todas partes en la ciudad. Como verdadero dueño de la Tierra Santa, Im no se sintió avergonzado y en cambio tenía una sonrisa juguetona en sus labios. Después de obtener el poder supremo en el mundo, rara vez se encontró con cosas tan interesantes en su larga vida. Especialmente en los últimos 100 años, se ha aburrido tanto que ha perdido el interés en todo. Hoy, es bastante divertido. Soy como un espectador que no tiene nada que ver con nada, que observa con interés el desarrollo de las cosas. A ella no le importaba en absoluto cuántos esclavos escaparían o cuántos bailes se perderían. Mientras yo disfrutaba de esta espectacular hoguera, Chuyang y Tigre ya habían escapado de la Tierra Santa y habían llegado al borde del continente Tierra Roja. Chuyang no esperaba que este hombre pez lo siguiera todo el tiempo. La única razón por la que lo ayudó fue porque el grupo de marines estaba bloqueando su ruta de escape. Por un momento, Chuyang no tuvo más opción que actuar. El golpe de ahora consumió casi todo el chakra de Chuyang. Si no fuera por la bendición de Mudun, su capacidad de recuperación actual es asombrosa y se habría desmayado hace mucho tiempo. En el camino, Tigre siguió mirando a Chuyang. Las habilidades que Chuyang mostró antes hicieron que Tijer sospechara que era un usuario de la fruta del diablo. En cuanto a qué tipo de habilidades, Tigre siente curiosidad, pero no es lo suficientemente estúpido como para descubrirlo. La relación entre la otra parte y yo no es lo suficientemente estrecha como para que podamos intercambiar secretos entre nosotros. Los dos caminaron hasta el borde del acantilado. Chuyang miró la empinada pared de la montaña que se encontraba debajo y las turbulentas olas que se encontraban en el fondo, y tragó saliva inconscientemente. Él no tiene miedo a las alturas. Pero a una altura tan aterradora, incluso una persona normal se sentiría débil incluso si simplemente la mirara. Recuerdo que había un barco elevador, Chuyang miró a su alrededor. Recordó que había un barco elevador especial encargado de recoger a la gente que iba al continente Tierra Roja. Hay un gran número de soldados custodiando el barco elevador, pero ahora estos soldados están ocupados yendo a la ciudad a apagar incendios, por lo que no debería haber nadie vigilando. Mientras encontremos el barco elevador, podemos salir de Mariejoya sin problemas. Cuando Tigre escuchó que Chuyang estaba buscando el barco elevador, inmediatamente dijo, sé dónde está. Chuyang lo miró sorprendido. ¿No es este el esclavo hombre pez que acaba de escapar de la prisión? ¿Cómo podía él saber esto? Tigre vio que Chuyang no parecía creerle, por lo que explicó. Vi el bote elevador antes cuando subí desde abajo. Ya veo, Chuyang asintió y se sorprendió de inmediato, espera un minuto, ¿de dónde subiste? El tigre señaló el abismo que había a su lado. Ahora Chuyang finalmente sabía quién era el hombre pez frente a él. Durante muchos años, sólo hubo una persona que podía subir a Tierra Santa María Joa con las manos desnudas, y ese fue Pescador Tigre, el héroe que liberó a los esclavos. Después de conocer la identidad de Tijer, Chuyang no pudo evitar mirarlo de arriba a abajo, y luego se dio cuenta de que le parecía familiar, especialmente su piel roja. El cuero cabelludo de Tijer estaba entumecido debido a la intensa mirada de Chuyang, y rápidamente dijo, hermanito, no te preocupes, definitivamente no te mentí. Lo sé, preguntó Chuyang con curiosidad. ¿También viniste aquí a prender fuego? El tigre, que una vez había sido incomprendido, no pudo soportar el agravio y de inmediato explicó, yo no prendí el fuego, sólo rescaté a algunos esclavos. Mientras hablaba, Tijer sintió que algo andaba mal y preguntó dubitativamente. ¿Eh? ¿Por qué dijiste tan bien? La expresión de Chuyang cambió y rápidamente cambió de tema. No tenemos tiempo para charlar ahora. Si nos quedamos más tiempo, será hora de que la marina nos alcance. Llévenme al bote elevador rápidamente. Ah, sí, sí. Tigre se calmó y guió a Chuyang hacia adelante a lo largo del acantilado. Después de un rato, los dos encontraron con éxito el punto de acceso al bote elevador. Tal como Chuyang esperaba, había muy pocos soldados vigilando la entrada. Cuatro personas estaban solas. Fueron derribados uno por uno por Tijer y no pudieron contraatacar. El tigre no pudo evitar suspirar. La defensa aquí es muy débil, y debería ser similar en otros lugares. Espero que esos civiles inocentes puedan salir de este infierno y regresar a casa sin problemas. Él es verdaderamente un buen hombre con un corazón para el mundo. Chuyang, a quien le gusta mantener sus asuntos en secreto, admira mucho a Tijer, y esta idea le viene del corazón. No había ni un rastro de burla. Aprovechando la oscuridad, los dos tomaron un barco elevador para abandonar el continente de Tierra Roja y regresar al abrazo del mar. Hay un pequeño pueblo justo debajo de Mariejoya que sirve como punto de desembarque para el elevador de barcos. La gente que viaja hacia y desde el continente rojo generalmente se reúne en esta ciudad. Como no había guardias, la llegada de Chuyang y Tigre no alertó a nadie. Mientras caminaba por la calle tranquila, Tigre preguntó de repente. Hermanito, ¿estás listo para ir a casa? ¿Ir a casa? ¿De dónde viene el viajero del tiempo? Chuyang sonrió amargamente y dijo. Mi hogar se ha ido y no puedo regresar. Tigre pensó que Chuyang había sido arruinado por los traficantes de personas y simpatizó con su difícil situación por un momento, y luego preguntó. Entonces, ¿a dónde vas a ir después? Bien, ¿a dónde voy ahora? Chuyang cayó en profundos pensamientos. Necesito encontrar un lugar para aprender algunas habilidades útiles. Ya sea Akio Taijutsu, Chuyang necesita aprender algo lo antes posible, de lo contrario, desperdiciará otra oportunidad de encontrarse con otros clones la próxima vez. Aunque aprovecharse de los demás hace feliz a la gente, no tiene sentido aprovecharse de uno mismo. ¿Qué debo aprender? En opinión de Chuyang, la habilidad más valiosa en el mundo pirata es, sin duda, el Aki. El Aki es indudablemente poderoso y puede mejorar el poder de combate hasta cierto punto, incluso mejor que la fruta del diablo. Y el Aki no tiene desventajas obvias como la fruta del diablo. Pero la pregunta es ¿dónde encontrar a alguien que me enseñe Aki? Aunque hay muchas personas fuertes que conocen Aki en el nuevo mundo, con la habilidad actual de Chuyang, incluso con el elemento madera, es probable que lo maten. En cuanto afuera del nuevo mundo, el único lugar que Chuyang puede contactar es el reino del lirio del Amazonas, donde se encuentra Hancock. Allí está prohibido que entren hombres, y Chuyang, que no tiene el aura del protagonista, morirás y entra, al menos por ahora. Además del Aki, lo siguiente es la esgrima y el taijutsu. En esta etapa, el único lugar donde puedes aprender esgrima superior es Isindoujo en la aldea Shimotsuki en el mar de China Oriental, lo que significa que puedes convertirte en un aprendiz compañero de Zoro. No es realista que Chuyang regrese al mar de China Oriental desde Grand Line solo. En cuanto a las habilidades físicas, Chuyang no tiene nada que envidiarle. A excepción de los seis estilos de la marina, el nivel general de habilidades físicas en el mundo pirata no es tan bueno como el del mundo Naruto. Chuyang preguntó sorprendido. ¿A dónde ir? ¿A la isla Gyojin? ¿Crees que puedo regresar a la isla Gyojin? Tigre sonrió amargamente. Después de esta noche, me temo que la marina de todo el mundo me buscará. En este caso, si regreso a la isla Fishman, traerá desastres impredecibles a la isla Fishman. Chuyang suspiró y dijo. Así es. Tigre preguntó. ¿Estás dispuesto a ir al mar conmigo? ¿Los piratas del sol? La mente de Chuyang se movió, pensando que no tenía a dónde ir en ese momento, por lo que aceptó la invitación de Tiger. Luego los dos se dirigieron furtivamente al puerto y se prepararon para coger un barco pirata para hacerse a la mar. De hecho, cada barco tiene miembros de tripulación que lo custodian. Es sólo que en este momento todos están descansando en la cabaña. Como sólo había dos personas y considerando que Chuyang tenía poca experiencia en navegación, Tiger planeó conseguir un pequeño velero de tres mástiles para facilitar la conducción. Chuyang y Tiger no tenían ninguna carga psicológica por robar barcos piratas. Simplemente lo consideraban como robar a los ricos para ayudar a los pobres, aunque se estaban ayudando a sí mismos. Después de fijar el objetivo, Tiger y Chuyang estaban listos para entrar en acción. No había muchos piratas en un pequeño velero de tres mástiles y no eran rival para ellos en absoluto. Después de lidiar con estos secuaces, Tigre estaba listo para alejar el barco pirata, pero escuchó una voz familiar. Hermano Tigre, te he estado esperando durante mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo? Chuyang y Tigre se dieron la vuelta. Vieron un gran grupo de pescadores parados en la costa, liderados por un hombre robusto y gordo de color azul. Me parecía familiar. ¿No es este Jinbei, el simple cuatro emperadores? El Tigre parecía serio. Para no implicar a sus compañeros, decidió ir solo a Tierra Santa, pero no esperaba que lo siguieran. Al mirar el fuego furioso reflejado sobre el continente Tierra Roja, Jinbei supuso que Tigre había tenido éxito, por lo que dijo. No puedo impedir que rescates a esos esclavos, pero tú tampoco puedes detenernos. Jinbei. Tigre estaba muy enojado. Pero él estaba indefenso, sabía que Jinbei era un tipo muy leal. Hermano Tigre, aunque no podamos ayudarte, podemos irnos contigo. Los ojos de Jinbei revelaron una luz profunda, como el mar. Sí, hermano Tigre, incluso si la marina quiere cazarte, primero tendrás que superarnos. Hace mucho que detesto a esos humanos, vengan uno por uno, me encargaré de uno. El resto de pescadores también empezaron a armar un escándalo. Aunque Tigre estaba conmovido, también sintió que no podía vencer a ese grupo de personas, por lo que solo pudo acceder a dejarlos unirse a él y navegar juntos. Lo siento, hermanito, me temo que tendré que traer a más gente para que vaya al mar con nosotros. Tigre estaba un poco apenado, porque sabía que, excepto él mismo, a otros hombres pez no les agradaría el joven que tenía frente a él. Los hombres pez notaron a Chuyan en ese momento, y la expresión de todos de repente se volvió sombría. Jinbei estaba bien. Aunque no tenía buenos sentimientos hacia los humanos, al menos no tomaría la iniciativa de mostrar mala voluntad. En ese momento, un hombre pez alto apareció entre la multitud. Miró a Chuyan con ojos fríos y preguntó. Hermano Tigre, ¿quién es este chico? Tigre se paró frente a Chuyan y dijo con voz profunda. Además, escapó de Mary Geoise conmigo y me salvó una vez. ¿Salvaste al hermano Tigre? A Aaron, que era muy joven en ese momento, no redujo su mala voluntad hacia Chuyan. Parecía hostil. Hermano, ¿realmente no quieres llevar a este niño humano al mar con nosotros, verdad? ¿Quién sabe si nos traicionará en el futuro? Tan pronto como salieron estas palabras, todos los hombres pez restantes respondieron, y sus palabras estaban llenas de insatisfacción con la identidad humana de Chuyan. Chuyan, que había experimentado una experiencia cercana a la muerte, ya había cambiado su mentalidad. Ante esta hostilidad manifiesta, miró fríamente al grupo de chicos. Él podía matar al carcelero y, por lo tanto, naturalmente podía matar a esos tipos. Cállate. Tigre rara vez se enojaba con sus compañeros. ¿Quieres que sea desagradecido como esos humanos? Después de gritar, los hombres pez encabezados por Arlon se quedaron en silencio, pero Arlon todavía miraba a Chuyan con fiereza. ¿Crees que puedes manipularme solo porque soy joven? Se rió Chuyan. Parece que si quiere ganar un punto de apoyo en los piratas del sol, primero debe mostrarle algo de poder a Arlon. Al ver que la atmósfera se volvía incómoda, Jinbei salió para calmar las cosas. Hermano Tigre, todos han sido perseguidos por los humanos hasta cierto punto, y están más alertas. Espero que puedas entender. Tigre suspiró. Por supuesto que lo entendía. Incluso su buena impresión de los humanos había desaparecido. Si Chuyan no lo hubiera ayudado, probablemente se hubiera quedado sentado y observado. Después, Chuyan abordó el enorme barco pirata con los hombres pez en una atmósfera extraña. Esto fue preparado antes de que Inbei llegara. Tigre hizo personalmente la legendaria bandera de los piratas del sol. La bandera pirata ondeó en el viento en la noche oscura, y el barco abandonó lentamente el puerto y navegó hacia el mar sin límites. De pie en la cubierta, Tigre sonrió y preguntó el nombre de Chuyan por primera vez. Mi nombre es Chuyan. La voz clara y segura del niño resonó. Un nombre muy especial. Tigre se sintió un poco incómodo, pero aún recordaba el nombre de Chuyan. Después de disfrutar de la brisa en la terraza por un rato, Chuyan planeó descansar, pero Aaron de repente se ofreció a llevar a Chuyan a su habitación. El repentino entusiasmo de Aaron hizo que Tigre pensara que su relación con Chuyan había mejorado, por lo que aceptó de inmediato. Chuyan tenía una mueca de desprecio en su rostro y no reveló los pequeños pensamientos de Aaron. Dio la casualidad de que él también quería hablar con la otra parte. Aaron llevó a Chuyan al interior de la cabina, hasta el fondo, y pronto pasó por alto el área de estar y fue directo al almacén de almacenamiento en el piso inferior. De pie afuera de la puerta del almacén, Aaron se detuvo de repente, se dio la vuelta y miró a Chuyan con cara indiferente, burlándose. Niño humano, realmente no crees que te llevaré a descansar, ¿verdad? Aaron pensó que vería la expresión de pánico de Chuyan, pero sólo vio la alegría en el rostro de Chuyan. El joven Aaron aún no era el jefe novato de la aldea Cocosía en el futuro. Incluso si lo fuera, nunca sería el oponente de Chuyan. Aaron, que no consiguió lo que quería, tenía una expresión feroz y rugió. Muchacho, será mejor que bajes del barco mientras te hablo amablemente. Cállate. Chuyan levantó su mano derecha, y una gran cantidad de enredaderas de árboles se extendieron desde su brazo derecho, expandiéndose continuamente, y envolvieron instantáneamente a Aaron, haciéndolo incapaz de moverse. Los árboles seguían apretando el cuerpo de Aaron, y la fuerte sensación de restricción hizo que Aaron se sintiera asfixiado. Miró a Chuyan con horror. ¿Eres una persona capaz? Chuyan no le respondió, pero continuó aumentando la presión hasta que la boca y la nariz de Aaron comenzaron a sangrar continuamente. Los órganos internos resultaron gravemente dañados. La expresión de dolor de Aaron hizo que Chuyan se emocionara mucho y mostró una sonrisa muy pura. Aaron se horrorizó cuando vio esta escena. Por favor léelo. Por favor recomiéndalo, por favor. No apoyes el libro, actualiza temporalmente 4K al día, espera la recomendación, y explotará cuando se ponga en los estantes. Gracias. Garantizamos la calidad. El personaje está completo. La ira por ser intimidado debido a su debilidad encendió la intención asesina en el corazón de Chuyan. Nunca más permitiría que otros lo pisotearán. ¿Qué es lo que quieres hacer? Alon, que estaba a punto de desmayarse, fue estimulado por la frialdad de Chuyan, y su conciencia de repente se volvió clara. Si me matas, no podrás quedarte más en el barco. El hermano tigre no permitirá que se queden las personas que matan a sus compañeros. Alon gritó histéricamente, tratando de despertar la razón de Chuyan. Justo ahora, Chuyan dijo con frialdad. Si no estoy de acuerdo contigo, me dejarás ir. ¿Dejarás ir a un humano común y corriente? Aaron se quedó sin palabras. Como Chuyan pensó, no tenía intención de dejarlo ir. Incluso si no lo matara, lo arrojaría al mar y lo dejaría valerse por sí mismo. Después, Aaron solo tuvo que mentirle y decirle que Chuyan se fue solo. Aunque no pudo engañar a Tijer, Tijer no pudo hacerle nada. Aaron estaba seguro de que Tigre no se volvería contra su tribu por una sola persona. Eres igual a esos humanos que odías, no hay diferencia en esencia. Chuyan se burló, abandonó la idea de matar a Aaron y comenzó a aflojar las enredaderas de los árboles que lo ataban. No es que Chuyan fuera de buen corazón. Si hubiera matado a Aaron aquí, Chuyan realmente no podría quedarse en el barco. Lo más importante es que alguien vino. El robusto hombre gordo azul estaba detrás de Chuyan, con sus manos cubiertas de color armado, presionando dominantemente los hombros de Chuyan, listo para salvar a Aaron en cualquier momento. Chuyan liberó su liberación de madera, se dio la vuelta y miró a Jinbei y preguntó con calma. ¿Cuándo viniste? Jinbei miró a Aaron cubierto de sangre y la sorpresa brilló en sus ojos. Intentó bajar la voz para parecer más tranquilo. Cuando Aaron dijo que quería llevarte a descansar, sentí que algo andaba mal. No era su estilo. Te seguí todo el tiempo por si acaso. Jinbei sonrió amargamente. Tenía miedo de que hiciera algo estúpido. Resultó que mi suposición era correcta, pero no esperaba. Chuyan exhaló, como para desahogar toda la ira en su corazón. ¿No esperaba que casi lo matara? Jinbei asintió y dijo en un tono claro. No es de extrañar que el hermano tigre dijera que lo salvaste. Resulta que eres una persona capaz. El uso frecuente del elemento madera hizo que el chakra de Chuyan se agotara. Ahora estaba muy cansado, con los párpados caídos, y dijo débilmente. Si no planeas echarme del barco, entonces llévame a descansar. Ahora solo quiero tumbarme en la cama y dormir bien. Antes de salir del almacén en el piso inferior, Jinbei miró impotente a Aaron, quien estaba gravemente herido e inconsciente apoyado contra la puerta, y suspiró con una expresión complicada. El odio de Alon hacia los humanos es más grave que el de la mayoría de los hombres pez del barco. Si no corrige sus pensamientos a tiempo, puede sufrir una gran pérdida a manos de Chuyan en el futuro. Por preocupación por Chuyan, Jinbei lo llevó a una habitación individual y luego se fue en silencio. Después de arreglar a Chuyan, Jinbei le pidió rápidamente al médico del barco que tratara a Alon. Más tarde, la noticia de que Alon había sido gravemente herido e inconsciente por Chuyan se extendió como un reguero de pólvora. Al principio, Jinbei pensó en encubrir a Alon, pero luego abandonó la idea. Porque hay muchos pescadores en el barco que tienen la misma idea que Alon. Para evitar que estas personas cometan estupideces, es imprescindible aplicar la disuasión necesaria. Por eso, Jinbei cree que es mejor difundir la noticia. Chuyan, quien se quedó dormido en la cama, no sabía que debido a este incidente, Alon se había convertido en el hazmerreír de todo el barco. Al día siguiente, Chuyan, que había dormido hasta el mediodía, apareció en la cubierta bajo el sol abrasador. Descubrió que la forma en que los pescadores lo miraban era claramente diferente a la del día anterior. Hubo menos disgusto, reemplazado por sorpresa y pánico. Había una sensación muy evidente de distancia entre las dos partes. Parece que ya lo saben. Chuyan miró a su alrededor, con la boca ligeramente levantada. A partir de ese momento, el ruido en sus oídos finalmente podría disminuir. Chuyan no tenía intención de llevarse bien con este grupo de hombres pez, y los piratas del sol eran sólo un lugar temporal donde podía quedarse. Es mi responsabilidad que esto haya sucedido ayer. Tijer se acercó a Chuyan y se disculpó con cara cansada. No fui yo quien resultó herido, no hay necesidad de disculparse, respondió Chuyan a la ligera. Es el tipo llamado Alon que probablemente no podrá levantarse de la cama durante diez días o medio mes. Es mejor así, para que no siempre cause problemas. Tigre parecía tener dolor de cabeza. Aunque era un hombre pez, no le gustaba la manera irritable y radical de hacer las cosas de Alon. Si necesitas algo, dímelo en cualquier momento. Aunque se habían anunciado los piratas del sol, Tijer obviamente no consideraba a Chuyan como un miembro que había estado en el barco pirata y fue muy educado. Eran compañeros que habían recorrido juntos una parte de su propio camino y no podían caminar de la mano hasta el final. Ambos tenían un entendimiento tácito al respecto. Chuyan pensó por un momento y luego dijo. Quiero aprender algunas habilidades de lucha de Jinbei, ¿puedes dejar que me las enseñe? ¿Hinbei? Tijer se quedó atónito por un momento, luego sonrió y dijo. Por supuesto, tienes una buena visión. La fuerza y el potencial de ese chico son extraordinarios. En unos años, probablemente se convertirá en un líder entre los hombres pez. Chuyan sonrió. Disparates. Ese es Jinbei, que es solo uno de los cuatro emperadores. El título de los siete señores de la guerra del mar no se otorga por nada. Chuyan no solo quiere aprender karate y ojin de Jinbei, sino también, y lo que es más importante, Aki. Había visto su Aki de armamento ayer. No mucho después, Tigre encontró a Jinbei y le dijo que Chuyan quería aprender a pelear con él. En ese momento, Jinbei todavía tenía un profundo recelo hacia los humanos, pero como Chuyan le había hecho un favor a Tigre, lo trató especialmente. Jinbei aceptó de mala gana la petición de Chuyan. Jinbei comenzó a entrenar a Chuyan en el infierno ese día. No sé si Jinbei tiene cierta mentalidad vengativa o quiere terminar esta tarea lo antes posible. Su método de enseñanza es bastante rudo y salvaje. Casi siempre después del entrenamiento, Chuyan era llevado a la habitación. Aunque fue miserable, a Chuyan solo le tomó tres días completar la introducción del karate fishman, y su competencia aumentó como un cohete. El progreso fue tan rápido que Jinbei se quedó asombrado. En opinión de Jinbei, la velocidad de aprendizaje de Chuyan del karate gyojin superaba a la de la mayoría de los gyojin. Pero Chuyan era un verdadero ser humano. Si no supiera que Tigre definitivamente no lo permitiría, Jinbei realmente quería cortar a Chuyan para ver si había órganos de hombre-pez dentro. Es realmente un fantasma. Jinbei continuó intensificando su tortura a Chuyan, pero Chuyan ahora era como una esponja sin límite superior, absorbiendo locamente todo lo que era beneficioso para él. Los dos tuvieron un combate de karate único entre hombres-pez en la cubierta. Además del karate del hombre-pez, ninguno de los dos lados puede utilizar otras habilidades. Al principio, los hombres-pez del barco pensaron que Jinbei estaba bromeando. ¿Cómo era posible que un humano que solo llevaba una semana en el barco aprendiera tan rápido el karate de los hombres-pez? Es imposible aprenderlo desde el vientre materno. Con una actitud escéptica, todos los miembros de los Piratas del Sol presenciaron el partido entre Chuyan y Jinbei. Ni siquiera Arlon estuvo ausente. Se quedó al margen con la parte superior del cuerpo envuelta en vendas. Sus ojos nunca se apartaron de Chuyan. Ataca primero. Jinbei se paró frente a Chuyan sin siquiera adoptar una postura defensiva. Está bien. Chuyan, que siempre estaba limpio y ordenado, no se negó. Apretó el puño en el abdomen y encogió ligeramente el cuerpo, como un resorte que se tensa. Chuyan acumuló fuerza en su puño, luego lo agitó con fuerza, y la fuerza del puño formó una fuerte onda de choque en el aire. Karate de hombre-pez-puño de vacío-wazen. Este es un movimiento que Chuyan mejoró haciendo referencia al puño-karakusa-wazen de Jinbei. La distancia es mayor y la potencia está más concentrada. Debido a la huida de la madera, la actividad celular de Chuyan también aumenta día a día. El poder de este golpe no es menor que el movimiento original de Jinbei, y es incluso más poderoso. Y Jinbei no se ha dado cuenta del poder de este golpe hasta que la onda de choque similar a un camión se acerca a él, y Jinbei siente la presión aterradora. El mismo puño de Wazen. El grueso y poderoso brazo azul de Jinbei estaba abultado con músculos aterradores y golpeó el aire frente a él con fiereza, con una explosión. El aire parecía desgarrarse en innumerables corrientes de aire por la fuerza bruta, agitándose violentamente, volcando directamente a los hombres pez en la audiencia circundante. Aaron miró horrorizado a las dos personas que sólo habían intercambiado un movimiento. La escena era más grande de lo que había imaginado. Este tipo realmente aprendió karate pez. Y es tan bueno como el hermano Jinbei. Este tipo tiene sangre de hombre pez. Los hombres pez hablaban de ello y miraban a Chuyan con sorpresa. Tigre abrió mucho la boca, sin saber cómo expresar su estado de ánimo actual. Bien hecho, chico. Jinbei le sonrió a Chuyan por primera vez, dejando de lado su actitud respectiva de hace un momento, en ese caso, también pelearé contigo en serio. Chuyan sonrió, sus pupilas brillaron de emoción, con un toque del fanatismo sediento de sangre anterior. Aaron vio esto y de repente se estremeció, su corazón se enfrió. Los dos bandos volvieron a luchar, abandonando la tentación sin sentido y entablando directamente el combate cuerpo a cuerpo más simple y crudo. Un puñetazo en la carne. Sin embargo, como humanos, Chuyan y Jinbei eran muy diferentes en tamaño, lo que hacía difícil creer que pudiera mantenerse firme bajo el feroz ataque de Jinbei. Chuyan, un joven, era sólo un pelo más alto que la cintura de Jinbei, y sus muslos no eran tan gruesos como sus brazos. Los dos puños chocaron, como dos cerillas que golpean dos troncos que varias personas podrían sostener juntos. El contraste visual hizo que esta competición fuera particularmente impactante a los ojos de todos. Tigre temía que el pequeño cuerpo de Chuyan fuera roto por Jinbei en el siguiente segundo. En efecto, cada pelea hacía que Chuyan sintiera que su cuerpo estaba a punto de desmoronarse. El poder del puño de Jinbei era como una ola invisible que golpeaba cada músculo y hueso de su cuerpo. Una persona normal no habría podido aguantar. Pero la capacidad de autocuración de Chuyan era inimaginablemente fuerte, lo que le dio el capital para mantenerse firme. Además, Jinbei no usó su poder dominante, por lo que todo estaba dentro de la tolerancia de Chuyan. La batalla entre Chuyan y Jinbei duró desde el mediodía hasta el atardecer. Y luego terminó cuando salieron las estrellas. Jinbei estaba sin fuerzas. Él simplemente yacía en la cubierta, sin aliento, con el cuerpo cubierto de moretones, una visión horrible. Al otro lado, Chuyan también se encontraba en desgracia, con la nariz y la cara hinchadas. Pero Chuyan era mejor que él en un aspecto, es decir, Chuyan todavía estaba de pie. Bajo la atenta mirada de la multitud, Chuyan, que sólo había estudiado karate fishman durante una semana, en realidad luchó contra Jinbei hasta llegar a un empate sin usar el método de liberación de madera. El resultado sorprendió a todos. En sólo una semana. Chuyan realmente pasó de ser un novato que no sabía nada sobre habilidades físicas a una élite en fishman karate. Tigre miró a Chuyan sin comprender, como si estuviera mirando a un monstruo de identidad desconocida. Habiendo visto las habilidades de Chuyan en Marijoa, Tiger nunca pensó que la otra parte sería un chico común, pero el talento de Chuyan aún lo sorprendió. Jinbei dijo sin palabras. Chico, eres realmente duro. Chuyan sonrió y dijo. No eres tan duro como pensaba. Ja ja ja. Jinbei se rió a carcajadas, perdí esta vez, pelearemos de nuevo la próxima vez, pero no me contendré la próxima vez. Chuyan dijo tristemente. Si quieres usar aquí, no puedo vencerte, así que olvídalo. Jinbei respondió. También puedes usar el poder de la fruta del diablo. Chuyan todavía negó con la cabeza y dijo. No puedo vencerte, no puedo vencerte. De repente, a Jinbei le dio un dolor de cabeza y luego pensó en un compromiso. ¿Qué te parece? Te enseñaré aquí y tendremos otro combate con aquí en el futuro. Chuyan mostró una sonrisa satisfecha y luego se desplomó lentamente en el suelo. Realmente no podía aguantar más. A partir de hoy, no se escucharán chismes sobre Chuyan en los Piratas del Sol. Nadie se atrevió a mirar a Chuyan con discriminación y odio. No importaba a dónde fuera Chuyan, podía sentir las miradas respetuosas de los demás. Esto es respeto por los fuertes. Solo Aaron se atrevió a enojarse, pero no a hablar. Incluso si pasaba por el lado de Chuyan, bajaba la cabeza y pasaba rápidamente junto a Chuyan. Dos días después de la competencia, Chuyan encontró a Jinbei nuevamente y tenía gran interés en aprender a dominarlo. A él realmente le gustaba ese estado de aprender todo el doble de rápido que los demás. A cada momento iba mejorando significativamente su fuerza. Hizo que las personas se volvieran adictas y no pudieran liberarse de ellas. ¡Qué monstruo! Jinbei, que todavía estaba cubierto de moretones, no pudo evitar suspirar cuando vio a Chuyan, que se había recuperado. Dime honestamente, ¿eres realmente un humano? No estás diciendo tonterías. Chuyan puso los ojos en blanco y preguntó. ¿En qué me parezco a un humano? Jinbei se sorprendió y sacudió la cabeza. En ninguna parte parezco un humano. No andes con rodeos. Chuyan se rió enojado, date prisa y enséñame Aki. Jinbei no tuvo más remedio que explicarle honestamente el poder de Aki a Chuyan. Al mismo tiempo, Tijer, que estaba sentado en la habitación del capitán, tenía un aspecto muy feo. En su mano sostenía el periódico y la recompensa que le había enviado el pájaro de las noticias esa mañana. La recompensa estaba sobre él, y era de hasta 500 millones de bailes. El tiempo voló. Casi un mes después, llegó la persecución de la marina y Chuyan también aprendió con éxito el Aki de armamento con la ayuda de Jinbei. En el mar del nuevo mundo, los piratas del sol estaban rodeados por cinco buques de guerra. El oponente se acerca ferozmente y todos los miembros de la tripulación saben que hoy les espera una dura batalla. Nadie, incluido Aaron, mostró el más mínimo atisbo de timidez. ¿Estaban realmente dispuestos a luchar a muerte con la marina? Ningún Murloc permitiría que su líder espiritual, Fisher Tijer, fuera capturado por la marina. La batalla estaba a punto de comenzar, pero de repente Tijer se acercó a Chuyan y le dijo. No esperaba causarte problemas al dejarte aquí. Si hay algún problema más tarde, puedes irte en bote. A excepción de ti, todos los que están en este barco son pescadores. Pueden escapar sin un barco. Chuyan miró a Tigre y no estuvo de acuerdo. Si las cosas van mal, por supuesto que se irá, pero antes de irse definitivamente matará. No hay forma de buscar venganza contra el pueblo de Tianlong por el momento, sin retrasar su ira contra la marina. Jinbe a su lado dijo. Hermano Tigre, nunca te abandonaremos y escaparemos por nuestra cuenta. Tigre miró a su alrededor y todos tenían la misma actitud que Jinbe. Al ver que su persuasión era infructuosa, solo pudo concentrarse en dirigir a la tripulación para que luchara. La marina tiene una ventaja sobre el 90% de los piratas en términos de fuego de artillería, y es una ventaja abrumadora. Por lo tanto, generalmente antes de una batalla de abordaje, la cobertura del fuego de artillería es un proceso necesario. Cinco buques de guerra rodearon completamente a los piratas del sol desde cinco direcciones y luego dispararon una salva de artillería, pero el rugido fue ensordecedor. Ten cuidado de defenderte de las balas de cañón, de lo contrario nuestro barco estará condenado. Jinbei rugió, saltó al mar y realizó el juchu del hombre pez en el mar, agarrando la corriente con ambas manos como si estuviera agarrando un objeto real. Jinbei tiró con fuerza y la corriente continuó girando, formando una espesa manga marina. Tras el lanzamiento por encima del hombro de Jinbei, la manga marina salió despedida directamente, formando una cortina de agua que se agitaba ferozmente en el costado del barco, bloqueando una gran cantidad de balas de cañón. El otro lado del barco no tuvo tanta suerte, estaba vacío y sin protección alguna. Algunos pescadores radicales incluso querían usar sus cuerpos para bloquear las balas de cañón y así garantizar la seguridad del mástil. En el momento crítico, Chuyan apareció aquí, aplaudió y comenzó a formar sellos. Durante este tiempo, no solo estaba aprendiendo aquí, sino también extrayendo chakra y practicando la liberación de madera todos los días. Chuyan ya no era un novato que acababa de escapar de la Tierra Santa, y ahora también podía realizar algunos ninjutsu difíciles. Chuyan activó o de escape, y escudos gigantes hechos de árboles y enredaderas crecieron rápidamente en ambos lados de la cubierta, cubriendo la mayor parte del casco del barco. Liberación de madera muro delimitador de árboles. Los proyectiles caían como gotas de lluvia sobre el escudo de madera y el fuego salpicaba por todas partes. Lo sorprendente fue que el escudo de madera era sorprendentemente duro y, de hecho, resistió el bombardeo de los proyectiles, dejando solo unas pocas grietas menores. Subestimé el poder de Mudun. Al ver esto, Chuyan exhaló un suspiro de alivio. Estaba mentalmente preparado para que el gigantesco escudo de madera fuera roto por el fuego de artillería. Bien hecho, Chuyan. Gritó tigre lleno de alegría. Hermanos, el hermano Chuyan bloqueó todos los proyectiles del enemigo. Encontremos una manera de hacer que el barco se mueva, salir del cerco del enemigo y comenzar a luchar de nuevo. Incluso si la armada gasta todo su fuego de artillería en los escudos de madera, la brecha de fuerza entre los dos lados sigue siendo muy grande, y sigue siendo desventajoso caer en una batalla de abordaje precipitadamente. Por lo tanto, los piratas del sol no deben luchar contra la armada en un cerco. Jinbei saltó de nuevo al bote desde el mar, miró la pared de árboles sobre su cabeza que protegía firmemente el bote y luego dijo. Hermano tigre, no hay forma de izar la vela ahora, así que sólo podemos controlar la corriente para hacer que el bote avance. Tigre asintió y luego se paró en la popa del barco con Jinbei. Los dos, uno a la izquierda y otro a la derecha, realizaron cada uno el juchu del hombre pez, utilizando el retroceso del flujo de agua para empujar el barco pirata hacia adelante a gran velocidad. Chuyan tampoco se quedó de brazos cruzados. Utilice madera de escape para crear un par de cuernos gigantes con forma de lanza en el arco. Cuando el barco pirata rompió el cerco, el par de ángulos de colisión gigantes volcó directamente al buque de guerra que estaba justo frente a él. El buque de guerra roto era como el Titanic, hundiéndose gradualmente en el fondo del mar, y la marina en el buque de guerra cayó al agua como bolas de masa hervida. Una explosión de vítores salió de los oídos de Chuyan. Después de la exitosa fuga, Chuyan soltó el escape de madera, la tripulación hizo las velas nuevamente y Jinbei comenzó a tomar el timón, usando sus magníficas habilidades para distanciarse rápidamente del buque de guerra naval. El tigre se acercó a Chuyan y le dio una palmadita en el hombro. Estaba a punto de decir algo, pero se dio cuenta de que Chuyan estaba en trance. En ese momento, la conciencia espiritual de Chuyan regresó al palacio junto con la misteriosa niebla. Chuyan en el mundo de Naruto ha estado esperando durante mucho tiempo. Y en el trono vacante hay otra figura. Es un nuevo yo otra vez. El ocaje Chuyan caminó felizmente hacia adelante y se paró cara a cara con el pirata Chuyan, y el nuevo Chuyan que estaba sentado en el trono también se acercó. Los recuerdos de los tres se comparten nuevamente. Después de un rato, Naruto Chuyan y el pirata Chuyan miraron a este último con sorpresa. Él es Chuyan del mundo mágico de Harry Potter. El mago Chuyan acaba de recibir una invitación de Hogwarts durante las vacaciones. Todavía no se ha inscrito oficialmente y sigue siendo huérfano en un orfanato. El mago Chuyan dijo alegremente. En realidad no quería ir a Hogwarts a estudiar. Después de todo, aunque lo anhelo, también tengo miedo de no poder afrontarlo. Pero ahora ya no tengo miedo. El ocaje Chuyan asintió y dijo. Puedo entender totalmente tu idea. Cuando viajé por primera vez a la era de la guerra, también estaba muerto de miedo. Aunque hay oportunidades, hay más peligros. El pirata Chuyan dijo tristemente. Deberías estar contento. Hice que me colgaran y me marcaran con un hierro en el pecho. ¿Sabes lo doloroso que es? El ocaje Chuyan y el mágico Chuyan se estremecieron al mismo tiempo. Habían visto la escena en la memoria del pirata Chuyan. Chuyan mágico forzó una sonrisa y dijo. Ahora que tengo tus habilidades, puedo ir a Hogwarts a aprender magia con tranquilidad. El ocaje Chuyan suspiró. Espero que la próxima vez venga alguien con algunas habilidades. No siempre puedo conseguir algo gratis. El pirata Chuyan sonrió. La velocidad de entrenamiento se ha triplicado. ¿Qué más quieres? Realmente no estás satisfecho. El ocaje Chuyan abrazó los hombros del pirata Chuyan y dijo. Hermano, eres increíble esta vez. Obtuviste un aki de armamento, que es muy poderoso con elemento madera. Resulta que soy muy útil. El pirata Chuyan preguntó sorprendido. ¿Ha comenzado la guerra allí? El ocaje Chuyan dijo emocionado. Probablemente sea la última batalla antes de que se establezca la aldea. Quiero presenciar el establecimiento de la aldea de Konoha con mis propios ojos. El mundo de Naruto. Una gran guerra que puede cambiar el patrón del mundo ninja está a punto de suceder. En la actualidad, no existen aldeas ninja en varios países. Esta es una era dominada por las familias, pero también por el caos y la guerra. En el mundo ninja, las dos familias más prestigiosas están movilizando sus fuerzas y preparándose para una batalla decisiva. El clan Senju. El clan Uchiha. La guerra entre las dos familias ha durado muchos años. En cierto sentido, su historia de guerra es la historia del mundo ninja. A medida que avanza la guerra, las líneas de batalla de las dos familias se hacen cada vez más largas, por lo que también existe la necesidad de suministros. Chuyan, que acababa de regresar del Palacio del Alma, recibió de inmediato una orden del clan, pidiéndole que se uniera a un equipo de la familia para atacar a las tropas de logística del clan Uchiha. Esto casi se ha convertido en la norma en esta guerra. La logística del clan Senju a menudo se enfrentaba a ataques del clan Uchiha. Los dos bandos iban y venían, adaptándose gradualmente a este tipo de ataque en la guerra, y con vigilancia, el ataque sorpresa se convirtió en una competencia de reconocimiento y contrarreconocimiento. El equipo de Chuyan y el equipo de logística del otro lado se persiguieron entre sí por la pradera durante dos días enteros antes de determinar la posición del otro lado. Cuando cayó la noche, las tropas de logística del clan Uchiha estaban estacionadas río abajo de un pequeño río, y Chuyan y su equipo tendieron una emboscada en el bosque no lejos del pequeño río. Aunque el Sharingan del clan Uchiha no es tan bueno como el Yakugan del clan Yuga en reconocimiento, aún tiene capacidades de observación muy fuertes. Al actuar, debes prestar atención a controlar el flujo del chakra y no atraer la atención del otro lado. El capitán recordó repetidamente a los miembros del equipo. Debido a que este grupo de personas son muy jóvenes, tienen poca experiencia en la lucha con Uchiha. Incluso hay un adolescente que acaba de unirse a la guerra. El capitán mantuvo la mirada fija en Chuyan y luego sacudió la cabeza en secreto. Las personas como él, que eran jóvenes y no tenían experiencia en el campo de batalla, eran las más fáciles de sacrificar. Al amparo de la oscuridad, el equipo se sumergió rápidamente en el río y nadó lentamente hacia el campamento enemigo. Chuyan, que estaba al final del equipo, notó que algo andaba mal. El número de enemigos en la guardia nocturna era pequeño y no podían cubrir completamente los alrededores del campamento, especialmente en la orilla del río, donde no había nadie. Y el campamento estaba muy tranquilo, como si todos los que estaban dentro estuvieran durmiendo. Estos dos comportamientos son muy peligrosos en la naturaleza. Chuyan quería hablar para recordarle al capitán, pero el otro grupo tomó la iniciativa y nadó al frente del equipo, a una gran distancia de Chuyan. Después de aterrizar, Chuyan tuvo la oportunidad de contarle al capitán sus preocupaciones, pero el capitán vio que era joven y no lo tomó en serio. Chuyan suspiró. Como no podía persuadirlo, sólo podía tener cuidado. El capitán entró silenciosamente en una tienda. Los otros miembros del equipo estaban dispersos, esperando la señal del capitán, listos para matar a los Uchiha que descansaban juntos. Al final, en lugar de la señal del capitán, sólo se oyó un grito estridente. Maldición. Al mismo tiempo, se encendieron incendios en todas direcciones, todo el campamento estaba brillantemente iluminado, las figuras negras se movían y había ninjas Uchiha por todas partes. El siguiente momento. Chuyan vio al capitán siendo arrastrado fuera de la tienda por el clan Uchiha como si fuera un perro muerto. Chuyan y su equipo fueron emboscados. Encuentra una manera de escapar. De repente, alguien del equipo gritó y, en un instante, muchos ninjas salieron en diferentes direcciones con pánico en sus caras. Idiota. Dispersar tus fuerzas en este momento es como buscar la muerte. Ya nos han preparado trampas. Chuyan no pudo evitar maldecir. Efectivamente, los miembros del clan Senju que intentaron escapar fueron asesinados por los enemigos emboscados de antemano. Esto permitió que los miembros del clan Senju que aún no habían escapado vieran rápidamente la situación y se reunieran hacia la ubicación de Chuyan. Hazlo. El líder Uchiha obviamente no quería que el enemigo tuviera la oportunidad de respirar. Ambos bandos iniciaron un feroz tiroteo. Después de luchar con el enemigo varias veces, Chuyan descubrió que su poder de combate era muy fuerte y era imposible para ellos ser tropas logísticas. Estas llamadas tropas logísticas fueron una trampa para atraerlos desde el principio. Haremos que el clan Senju pague el precio. El enemigo llegó preparado. Ya sea en términos de fuerza o número, el lado de Chuyan no pudo resistir y pronto cayó en desventaja. Pero. El clan Uchiha todavía calculó mal. Chuyan, quien regresó del palacio del alma, tuvo un aumento de tres veces su fuerza innata. Su habilidad actual en escape de madera y volumen de chakra apenas le permitía realizar algunos ninjutsu de escape de madera de nivel máximo. Justo cuando el clan Senju se retiraba paso a paso, Chuyan se puso de pie y comenzó a formarse ellos con sus manos. La tierra tembló. Inumerables árboles gruesos se levantaron del suelo, formando un mar de árboles en un tiempo extremadamente corto, cubriendo a todos los miembros del clan Uchiha. Lanzamiento de madera. Adviento en el mundo de los árboles. Este es el único ninjutsu definitivo que conoce Chuyan, pero no es la versión completa de Trey World Advent, porque incluso si todo el chakra de Chuyan se drena, este ninjutsu es solo la mitad de la versión original. Es más como una versión de perfil bajo del Sea of Three Advent utilizado por Yamato. El poder no está en el nivel máximo, solo entre los niveles S y A. Aún así, es más que suficiente para lidiar con estos miembros del clan Uchiha. Bajo el control de Chuyan, todo el bosque se convirtió en un monstruo devorador de hombres, estrangulando o encarcelando constantemente a los ninjas del clan Uchiha. Estaban sumergidos en el bosque y no tenían donde pararse. Los lugares donde se encontraban eran campos de batalla. En el clan Uchiha había muchos maestros del ninjutsu de escape de incendios. No se quedaban de brazos cruzados esperando la muerte. Utilizaban una gran cantidad de ninjutsu de escape de incendios para intentar quemar el bosque con llamas. Obviamente no habían visto escapar el poder de la madera. La velocidad de la destrucción del fuego fue muy inferior a la velocidad del renacimiento del bosque. Por mucho que este grupo de personas lo intentara, siempre quedaban sumergidos en el bosque interminable, lo que hacía que la gente se sintiera desesperada. Y esta fue solo una versión incompleta de Trey World Coming. El enemigo fue completamente reprimido y el clan Senju formó un contraataque. Con la ayuda de otros miembros del clan Senju, la mayoría de los miembros del clan Uchiha fueron asesinados en el bosque. En un abrir y cerrar de ojos, las ventajas ofensivas y defensivas fueron revertidas por Chuyan. Este es el poder de escapar de la madera en el campo de batalla, que es suficiente para determinar el resultado de una pequeña guerra. Después de que la liberación de madera causó estragos, los enemigos restantes también optaron por huir bajo la aterradora intimidación de Chuyan, y Chuyan, que ya estaba exhausto, no persiguió la victoria. Los miembros sobrevivientes del clan Senju rodearon a Chuyan y todos mostraron gratitud. Yan. Esta vez gracias a ti, de lo contrario definitivamente moriríamos aquí. No esperaba que conocieras la liberación de madera del líder del clan Asidama. Escuché que el líder del clan Asidama aceptó a un grupo de jóvenes como discípulos y les enseñó un ninjutsu único de elemento madera. ¿Eres uno de ellos? Los miembros del clan miraron a Chuyan en estado de shock. No solo eso, su elemento madera es muy poderoso. Muchos buenos jugadores del clan Uchiha acaban de sufrir una gran pérdida. Yan es un genio en el escape de madera. Sin duda puede superar el escape de madera del líder del clan. Un grupo de personas que completó su misión regresó a su clan. Después de que el equipo de Chuyan se encontró con una emboscada, la noticia se extendió instantáneamente por todo el clan Mil Manos y mató al enemigo. Lo que realmente sorprendió a la gente no fue cuántos miembros del clan Uchiha mató, sino que controlaba el elemento madera. Nadie sabe lo poderoso que es Mudun más que el clan Tousan Dans, y Chuyan es el segundo miembro del clan en dominar los límites de esta herencia de sangre, y está destinado a atraer la atención de todo el clan. No mucho después de que se difundiera la noticia, Chuyan recibió una citación de Senju Asirama. Siguió a los guardias hasta la mansión del líder del clan. El siempre audaz Senju Asirama no hizo esperar mucho a Chuyan y pronto apareció frente a él. Senju Asirama siempre estaba acompañado por su hermano menor Senju Tovirama. Ese es el ocaje de segunda generación. Con una sonrisa en su rostro, Senju Asirama llevó a Chuyan al patio y luego le dijo. Usa tu escape de madera y déjame verlo. Chuyan hizo lo que le dijeron y realizó varias técnicas básicas, todas ellas ninjutsu enseñadas por Senju Asirama. Al ver a Chuyan controlando los árboles libre y flexiblemente sin ninguna vacilación, Senju Asirama mostró admiración. Se puede ver el leopardo a través del tubo, lo que es suficiente para mostrar el talento de Chuyan para escapar de la madera. El límite de sucesión de sangre es diferente del ninjutsu ordinario, y su práctica es muy difícil y arriesgada. Si falla, la fusión de chakras con diferentes atributos dejará secuelas imborrables en el ninja a nivel de linaje. Solo las personas con sangre similar pueden minimizar este riesgo. Originalmente, Senju Asirama no tenía muchas esperanzas de encontrar al sucesor, hasta que apareció Chuyan. La tiranía de Mudun no tiene parangón con la de la mayoría de sus sucesores de sangre, y el fracaso en la práctica es común. El fracaso en la práctica de Mudun agotará la vitalidad del practicante en diversos grados. Aunque el mismo linaje eximió la mayor parte de las reacciones negativas, la mayoría de los jóvenes elegidos por Senju Asirama permanecieron en la cama del hospital durante mucho tiempo. Esto demuestra lo valioso que es Chuyan. Senju Asirama sintió vagamente que no habría un segundo miembro del clan que pudiera heredar su liberación de madera. Senju Tobirama comenzó a mirar a Chuyan tan pronto como entró por la puerta. A diferencia de la cordialidad de Senju Asirama, los ojos de Senju Tobirama eran muy agresivos. Kianjuto Kian es muy consciente de lo difícil que es practicar con éxito la liberación de madera, y mucho menos alcanzar un cierto nivel en tan poco tiempo. Era como una máquina, escaneando a Chuyan fríamente. A Chuyan no le gustó mucho esa sensación y le devolvió la mirada con fiereza. Senju Tobirama quedó atónito. ¿Alguien realmente se atrevió a mirarlo? ¿O un niño de la tribu? Ja ja ja. Senju Asirama estalló en una carcajada cuando vio a su hermano menor desanimado, Tobirama, eres tan grosero, todavía es un niño. Hermano, es un niño, pero no es un niño común. Kianju Feijian contuvo la mirada y susurró. En realidad, fue capaz de practicar mudun hasta el punto de usar misterios en tan poco tiempo. Es mejor que lo que hiciste en ese entonces. Peor que eso. Senju Asirama asintió. Como creador del elemento madera, ciertamente comprendía el significado de las palabras de Senju Tobirama. Se trata de un joven con talentos extraordinarios al que hay que enseñar bien para que con el tiempo pueda asumir grandes responsabilidades. Pero Senju Asirama no es un maestro calificado. En cuanto a enseñar a los jóvenes, su hermano menor Tobirama es más adecuado que él. De hecho, así es. Como fundador de la escuela ninja, Senju Tobirama ha hecho grandes contribuciones a la educación de Konoha. Senju Asirama sonrió y le dio una palmadita en el hombro a Chuyan. A partir de hoy, seguirás a Tobirama para aprender el conocimiento del ninjutsu y sentar una base sólida. Como ninja, no es suficiente saber escapar de la madera. Aunque Chuyan parecía tranquilo en la superficie, en el fondo estaba feliz. ¿Quién es Senju Tobirama? Fue uno de los pocos grandes inventores en la historia del mundo ninja y desarrolló innumerables ninjutsu prohibidos. Orochimaru no está en ningún puesto por delante de él. Si puede aprender ninjutsu a su lado, sin duda mejorará enormemente. Primero practica tus habilidades físicas y luego habla. Senju Tobirama miró a Chuyan sin expresión alguna, como si estuviera amonestando o advirtiendo. La gente a menudo habla de la ilusión del cuerpo ninja, pero de hecho el taijutsu es la base más importante del ninja. No importa cuán talentoso seas en ninjutsu, si tus habilidades físicas son pobres, tendrás más probabilidades de morir en el campo de batalla que otros. La expresión de Senju Tobirama se suavizó un poco y dijo. Originalmente, quería ver tu nivel de habilidades físicas. Considerando que acabaste de regresar de una misión, primero deberías descansar y venir a verme mañana temprano. Chuyan asintió obedientemente esta vez. Después de que Chuyan se fue, los dos hermanos volvieron a discutir el entrenamiento de Chuyan hasta altas horas de la noche. Temprano a la mañana siguiente, Chuyan fue a ver a Kianjutsu Tobirama y desayunó en la casa del líder del clan. Similar a la experiencia de vida del pirata Chuyan, Naruto Chuyan no tiene parientes, por lo que la mayoría de las veces come en restaurantes o va a las casas de otras personas a comer, principalmente lo primero. Los huérfanos también son un criterio para la selección de discípulos de Senju Asirama. Si uno de ellos puede cambiar su destino gracias a la liberación de la madera, Senju Asirama estaría feliz de verlo. Igual que Chuyan. Después del desayuno, Senju Tobirama llevó a Chuyan al campo de entrenamiento que solía utilizar, que en realidad era el lugar donde a menudo practicaba en la naturaleza cuando era niño. El campo de entrenamiento no era grande, pero tenía objetivos y maniquíes, y los árboles circundantes también estaban llenos de rastros de práctica. Déjame ver tus habilidades físicas. Después de eso, Senju Tobirama hizo un sello con una mano e invocó un clon de sombra. Planeaba usar el clon para probar el peso de Chuyan. Chuyan no se lo tomó a la ligera porque el oponente era un clon de sombra. Los clones de sombra también deben dividirse. Los clones de sombra del nivel de Okage deben ser mejores que él. Antes de ir al palacio del alma, la deficiencia de Chuyan eran de hecho las habilidades físicas, porque puso mucha energía en estudiar el escape de la madera. Sin embargo, la historia fue otra después de regresar del palacio del alma. El clon de sombra se acercó a Chuyan muy rápidamente. Senju Tobirama, que estaba detrás y observaba los movimientos de Chuyan, frunció el ceño ligeramente. La reacción de Chuyan parecía un poco lenta. Justo cuando Kianshou Tobirama estaba a punto de darle un cero a Chuyan, Chuyan se movió de repente. Se puso en cuclillas en una postura de caballo, su puño derecho era como un resorte y después de un suspiro ligero, de repente agitó su puño. En el momento en que Chuyan agitó su puño, Kianshou Tobirama, que estaba parado lejos, sintió la oleada de aire y de repente se sobresaltó. Karate de hombre pez golpe de dos mil fichas. Este golpe tiene el poder de partir de una montaña. Con gran impulso, el clon de sombra quiso contraatacar, pero fue roto directamente por un puñetazo. ¿Qué edad tendrá antes de poder crear su propia escuela de Taijutsu? Kianshou Tobirama murmuró para sí mismo, y la mirada en sus ojos hacia Chuyan cambió significativamente. Este niño tiene un gran potencial. Pero el agradecimiento es agradecimiento, Tousan Danzfeijian nunca enorgullecerá a Chuyan, por lo que caminó hacia Chuyan y dijo en un tono tranquilo. Las habilidades físicas son bastante pasables, necesito seguir mejorando en el futuro. Chuyan dio un largo suspiro de alivio, estaba bien, al menos no dejó que la severa segunda generación regañara a nadie. Preguntó alegremente. Entonces, ¿puedo aprender ninjutsu de ti en el futuro? Senjuto Tobirama asintió levemente y dijo en voz baja. Antes de eso, tengo que reorganizar el ninjutsu que has aprendido antes. Cuando los edificios altos se levantan del suelo, se deben colocar los cimientos. Luego, Senjuto Tobirama se lo volvió a explicar a Chuyan comenzando desde la técnica de los tres cuerpos más básica. También se agregaron algunos conocimientos sobre los clones de sombra. Chuyan, que tiene tres veces más talento, puede analizar este conocimiento muy rápidamente. A menudo puede sacar conclusiones de un solo ejemplo y hacer que Qian Shoufei Jian parezca satisfecho. ¿Qué tipo de estudiantes les gusta más enseñar a los profesores? Es el tipo de estudiante que puede comprender fácilmente puntos de conocimiento sin poner mucho esfuerzo en la explicación. Además, Chuyan no sólo es poderoso en el aprendizaje, sino que su capacidad práctica también es asombrosa. Mientras sepa, a menudo podrá hacerlo. Cuanto más enseñaba, Qian Shoufei Jian descubrió que la velocidad de aprendizaje de Chuyan era cada vez más rápida. En un abrir y cerrar de ojos, Chuyan comprendió los deberes básicos que quería revisar. Incluso si le añadiera muchos bienes privados y bienes secos, Chuyan no tendría problemas para entenderlo. Parece tener talento en algo más que escapar de la madera, las palmas de Qian Juto Birama estaban sudando, estaba un poco nervioso, pero también un poco emocionado. Tenía la urgencia de enseñarle a Chuyan todo su ninjutsu. Queremos ver hasta dónde puede aprender. Sin embargo, a pesar de estar entusiasmado, Senju To Birama desistió de esta idea. Después de todo, Chuyan todavía era un niño pequeño. Con su temperamento indeciso, la exposición precipitada a una gran cantidad de ninjutsu sería muy perjudicial para su crecimiento. Como investigador de ninjutsu, Senju To Birama sabe muy bien lo aterrador que puede ser para una persona que sólo ve ninjutsu. Pensando en esto, Qian Shoufei Jian disminuyó la velocidad de sus enseñanzas a Chuyan, pero aún así, Chuyan todavía aprendió mucho conocimiento de él en sólo un día. Qian Shoufei Jian estaba complacido y asustado al mismo tiempo. El cielo se estaba oscureciendo y Chuyan, que había cenado, fue expulsado por Senju Asirama. Este último fue inmediatamente a ver a Senju Asirama y le contó la situación de Chuyan. Senju Asirama dejó la información que acababa de enviar con una expresión solemne. Según To Birama, Chuyan es un supergenio que es raro ver en el clan Senju desde hace cientos de años. Originalmente pensó que había prestado suficiente atención al talento de Chuyan, pero no esperaba que lo subestimara. Senju Asirama sonrió amargamente y dijo. ¿Por qué no te diste cuenta antes? Es un huérfano, reflexionó Senju To Birama. Sólo ha aprendido las cosas más básicas. Nadie le prestará atención. No puede acceder a ninjutsu avanzado. No tiene los recursos. Senju Asirama miró a su hermano menor To Birama y preguntó. ¿Será él el futuro del clan Senju? Kianju To Birama sacudió la cabeza y dijo. Todavía no lo sé. Después de todo, los genios muertos no tienen ningún valor. Sólo los genios supervivientes pueden ser llamados genios. De repente, Senju Asirama sintió un fuerte dolor de cabeza, como si estuviera sosteniendo en sus brazos una obra de arte invaluable pero fácil de romper. Murmuró. ¿Debería templarlo o protegerlo? Por supuesto que es para entrenarlo. Una mirada despiadada brilló en los ojos de Senju To Birama, y dijo con frialdad. Si se daña durante el proceso de entrenamiento, demostrará que él es sólo una persona de este nivel y no es digno de confiarle el futuro del clan Senju. Es cierto, pero, Senju Asirama se rascó la cabeza y dijo. Si algo sale mal, ¿estás seguro de que no te sientes mal? ¿Te sientes angustiado? Claro que duele. Senju To Birama nunca ha visto a un niño con tanto talento. Si pierde a un sucesor así, se despertará llorando por las noches, ¿de acuerdo? Pero él todavía sacudió la cabeza con firmeza. Si Chu Yan continúa aceptando la protección de su familia y ni siquiera va al campo de batalla, ¿cómo podrá ser el líder sólo en el futuro? Entonces llévalo contigo y dale un entrenamiento adecuado, enfatizó Senju Asirama una y otra vez, por temor a que su hermano cometiera un error, recuerda, dije apropiado. Los dos hermanos volvieron a tener una acalorada discusión sobre el entrenamiento de Chu Yan. En ese momento, Chu Yan, que había regresado a casa, comenzó a estudiar Baki. Él personalmente sentía que Baki y Mudun eran muy compatibles. Sólo cambiar el color del arma puede aumentar el poder de liberación de madera a un nivel superior. El problema actual es. Chu Yan todavía tenía muy poco poder dominante, y era difícil incluso cubrir todo su cuerpo, y mucho menos cubrir cualquier ninjutsu de escape de madera. ¿Cómo puedes aumentar rápidamente tu poder de dominación? Mientras continúes estudiando los sellos y el flujo de chakra, el poder del ninjutsu puede mejorar significativamente, pero ¿qué pasa con el Aki? El Baki no tiene todas esas florituras. En última instancia, es una expresión concreta del poder espiritual. Mientras la gente común sienta la existencia del Aki, podrán usarlo, pero hay una diferencia en la competencia. Usar el ninjutsu para estudiar el Aki no dará ningún resultado. Ambos no siguen el mismo camino en absoluto. Si quieres ser más serio, Aki puede estar más relacionado con la ilusión, ambas son espirituales. Pensando en esto, Chu Yan de repente tuvo una nueva idea. ¿Puede el uso de la ilusión para estimular el nivel espiritual lograr el efecto de templar el Aki? Chu Yan no podía esperar para verificar esta pregunta, por lo que a la mañana siguiente, preguntó por el mejor maestro de ilusión del clan. La ilusión es algo en lo que todo el clan Senju no es muy bueno, pero a los Uchiha les gusta estudiarla. Muchas personas del clan cayeron en la ilusión de los Uchiha. Si realmente tienes curiosidad, ve a la mazmorra y echa un vistazo. Hay muchos Uchiha cautivos allí. Chu Yan se emocionó cuando lo escuchó y fue directo a la mazmorra. Por otro lado, Senju Tobirama, quien escuchó la noticia, también estaba confundido, porque este pequeño bastardo comenzó a estudiar ilusión en lugar de ninjutsu y taijutsu. ¿Pueden los genios hacer lo que quieran? Puedes estudiar, pero ¿por qué ir a la mazmorra? Senju Tobirama se levantó apresuradamente y salió. Los miembros del clan Uchiha encarcelados en la mazmorra eran poderosos y valiosos. En cuanto a los inútiles, ya habían muerto en el campo de batalla. Por lo tanto, cuando entró en la mazmorra, los guardias solo le hicieron una pregunta de rutina. Incluso organizaron que las élites del clan protegieran a Chu Yan. Sin embargo, antes de que Chu Yan entrara en la mazmorra, los guardias le recordaron específicamente. No pongas en peligro la vida de estos cautivos. Algunos de ellos se utilizan para intercambiar por los miembros del clan Senju. A medida que la guerra continuaba, ambos bandos tenían cautivos y, al final, la negociación era inevitable. El experimento que Chu Yan iba a realizar no pondría en peligro la seguridad de estas personas. Al contrario, él mismo sería un poco más peligroso. Chu Yan estuvo de acuerdo y entró en la mazmorra. Los miembros del clan Uchiha que escucharon el ruido giraron la cabeza hacia Chu Yan. Chu Yan solo vio en ese momento que sus ojos estaban enredados por el hechizo de sellado. El clan Senju aprendió la lección de gestionar el clan Uchiha de esta manera con sangre. Además, los sellos del clan Uchiha pueden impedirles extraer chakra. Si quieren lanzar ilusiones sobre Chu Yan, primero deben quitarle estos hechizos. Chu Yan se volvió hacia el guardia que estaba a su lado y le dijo, ve a buscar a alguien que esté gravemente herido y que tenga menos chakra. El guardia inmediatamente pareció avergonzado. Chu Yan sonrió y explicó, solo quiero ver la ilusión Sharingan del clan Uchiha. El guardia exhaló un suspiro de alivio y se rió, no hay problema. No mucho después, el guardia sacó de la prisión a un niño más joven que Chu Yan. El niño estaba pálido y delgado, apático y parecía que había estado desnutrido durante mucho tiempo. Incluso Chu Yan dudaba de que no pudiera extraer chakra. Chu Yan pensó que la otra parte debe haber tenido hambre durante el tiempo en la mazmorra. Estaba flácido como un charco de barro. Originalmente, Chu Yan iba a pedirle al guardia que se cambiara, pero Chu Yan cambió de opinión y decidió ser más cauteloso. ¿Quién sabe si estaba fingiendo? Sin la bendición de la técnica de la pupila, es difícil para los ninjas comunes ver a través del chakra del oponente, a menos que haya una gran diferencia de fuerza. Ten cuidado, voy a revelar su hechizo. Después de que el guardia le recordó a Chu Yan, extendió su mano para arrancar el hechizo que cubría los párpados del niño. Chu Yan ni siquiera necesitó decir nada más. El niño abrió los ojos y miró a Chu Yan con su Sharingan. Un magatama simple, un magatama doble. En el momento en que ambos se miraron, los ojos odiosos del chico atrajeron a Chu Yan hacia la ilusión. La expresión de Chu Yan de repente se volvió vacía y lenta. Esto hizo que el guardia que estaba a un lado respirara rápidamente, y subconscientemente quería noquear al chico Uchiha que estaba realizando la ilusión. Esperar. Una voz pesada y madura vino desde afuera, deteniendo la acción del guardia. El guardia se dio la vuelta e inmediatamente hizo una reverencia en estado de shock. La persona que vino no era otra que Senjuto Birama. Se hizo a un lado y observó con interés, luego sonrió y dijo. Este niño es bastante cauteloso. No será un problema para él sobrevivir en el campo de batalla en el futuro. Mi hermano mayor también me dijo que no fuera demasiado duro con él, pero ahora parece que no hay necesidad. En las palabras entre líneas, Senjuto Birama quería entrenar a Chu Yan como su sucesor, lo que sorprendió al guardia, que sintió que había subestimado el estatus de Chu Yan. Justo cuando el guardia estaba a punto de decir algo, el niño Uchiha en su mano de repente gimió y luego se desmayó, y Chu Yan también se despertó de la ilusión. Los ojos de Chu Yan volvieron a brillar y también había un rastro de miedo. Aunque estaba preparado, la ilusión del Sharingan era más terrible de lo que esperaba. ¿Despierto? ¿Cómo te sientes? No está mal, Chu Yan escuchó la voz familiar y rápidamente saludó respetuosamente a Senjuto Birama, Maestro, buenos días. Senjuto Birama dijo con indiferencia. ¿Aún sabes que soy tu maestro? Entraste en la mazmorra sin decirle una palabra para hacer algo tan peligroso. ¿Sabes lo terrible que es la ilusión del Sharingan? Chu Yan explicó apresuradamente. En el pasado, me encontré con algunas personas Uchiha ciegas en la misión, así que quiero experimentar el verdadero Sharingan, para no pagar matrícula en el campo de batalla en el futuro. Es mejor estar preparado de antemano que estudiar a toda prisa en el último momento. Senjuto Birama, que al principio estaba un poco enojado, levantó un poco la boca al escuchar esto. La idea de Chu Yan estaba muy en línea con su mente. Siempre le gustaba hacer planes con anticipación cuando hacía las cosas. Lo que más molestó a Senjuto Birama fue la ingenuidad de su hermano mayor Asirama de que el barco se enderezará naturalmente cuando llegue el puente. Pensando en esto, Senjuto Birama ya no culpó a Chu Yan por su imprudente plan. En lugar de eso, preguntó, ¿Cómo fue experimentar la ilusión del Sharingan por primera vez? Fue terrible. Chu Yan parecía serio y recordó con atención. Fue más rápido que las ilusiones comunes, lo que dificultó la defensa del objetivo. Antes de comenzar, me recordé a mí mismo que debía tener cuidado, pero aún así me atrapó en un instante. Lo que realmente desespera a la gente es que la ilusión del Sharingan no se puede eliminar con métodos convencionales, y sólo se puede superar con fuerza de voluntad. Senjuto Birama asintió. Tienes razón. Hasta ahora, cuando luchamos con los maestros de la ilusión del clan Uchiha, básicamente no hay otra forma de evitar la ilusión del Sharingan excepto no mirarnos a los ojos. Lo único que hay que agradecer es que la ventaja de las ilusiones en la guerra no es obvia. Después de todo, el campo de batalla es el lugar donde el efecto de las ilusiones se ve más fácilmente alterado. De repente, Chuyang se dio cuenta. En otras palabras, a excepción de las batallas a pequeña escala y las batallas uno contra uno, el papel de las ilusiones es muy limitado. Así es, le recordó Senjuto Birama a Chuyang. Entonces, sólo necesitas comprender las características de la ilusión Sharingan, no profundices demasiado y desperdicies tu tiempo y energía. Chuyang asintió respetuosamente y dijo. Maestro, lo entiendo. De hecho, Senjuto Birama no pensó que Chuyang se detendría después de su recordatorio. En su opinión, este era un joven muy testaludo. Entonces, Senjuto Birama simplemente dijo unas pocas palabras y abandonó la mazmorra. Después de que Senjuto Birama se fue, Chuyang sintió en silencio su propio dominio. Bajo el estímulo de la ilusión, realmente aumentó. Después de que las emociones y escenas negativas en la ilusión estimularan el espíritu de Chuyang, su impulso o voluntad explotaría, lo que a su vez afectaría su dominio. Este argumento ha sido confirmado. Además, Chuyang descubrió que a medida que World Release continuaba fortaleciendo su actividad celular y fortaleciendo su físico, su dominio aumentaría lentamente, pero el efecto no era tan obvio como la estimulación de la ilusión. Chuyang exhaló un suspiro de alivio, miró al niño Uchiha inconsciente y dijo sin expresión. Siguiente. Así, después de que Chuyang experimentó tres ilusiones de Sharingan, Suaki tuvo un gran avance. No solo Suaki de armamento alcanzó un nivel superior, sino que también comprendió Suaki de observación. El clan Uchiha estaba decidido a matar a Chuyang. Incluso el genio que Asirama Senju valoraba sin duda se convertiría en una gran preocupación para el clan Uchiha en el futuro. Nunca permitirían que apareciera un segundo Asirama Senju. Por lo tanto, en las siguientes batallas, Chuyang fue cuidado con entusiasmo por el otro lado en el campo de batalla. Dondequiera que apareciera Chuyang, se convertiría en el segundo centro del campo de batalla después de Asirama Senju y Uchiha Madara. Tobirama Senju no era un tipo fácil de derrotar. Parecía haber previsto el plan del otro bando hacía mucho tiempo y no dudó en utilizar a Chuyang como cebo para liberar varias emboscadas hermosas. Pero esto no pareció disipar la idea del clan Uchiha de estrangular a Chuyang en la cuna. Mientras Chuyang se atreviera a aparecer en el campo de batalla, el otro lado enviaría a las élites del clan para rodear y matar a Chuyang sin miedo. La inimaginable fuerza militar y la locura histérica hicieron que la posterior emboscada no lograra el efecto esperado. En este punto, las cosas gradualmente se han ido escapando del control de Senju Tobirama. Cuando recobró el sentido, era demasiado tarde para retirar a Chuyang. Chuyang en el campo de batalla parecía haberse convertido en un símbolo de la feroz competencia entre los dos bandos. Si Chuyang se retiraba a la retaguardia para protegerse en ese momento, el impulso del clan Senju se vería gravemente afectado. De esta manera, las ventajas establecidas por Senju Tobirama en las batallas anteriores perderían su significado. Así que ambos lados solo podían centrarse en Chuyang. Invirtiendo continuamente tropas y aumentando las apuestas, lanzaron una batalla ofensiva y defensiva inimaginablemente feroz. Para la dirección de toda la guerra, su importancia superó incluso la batalla entre Senju Ashirama y Uchiha Madara. Tarde en la noche. El campamento del clan Uchiha. Uchiha Madara y su hermano menor, Uchiha Izuna, estaban discutiendo los puntos clave para ganar o perder esta guerra en la habitación secreta brillantemente iluminada. Hermano, si lo prolongamos, la situación será desfavorable para nosotros. Debemos hacer todo lo posible y reunir a los maestros de ilusión restantes en el clan para deshacernos del niño llamado Senju Yan. En cuanto muera, el clan Senju, que es tan poderoso como un arco iris, caerá instantáneamente al fondo. En ese momento, ganaremos esta guerra. Uchiha Izuna dio su opinión bajo una gran presión mental, con los ojos llenos de sangre. Uchiha Madara no respondió de inmediato, sus ojos estaban fijos en las piezas de ajedrez entrecruzadas sobre la mesa de arena. Tal como dijo Izuna, el clan Senju está erosionando constantemente su poder. Si continuamos manteniendo el status quo, es solo cuestión de tiempo antes de que perdamos esta guerra. Tú mismo liderarás al equipo para que se ocupe de este asunto. Debe tener éxito. Si fracasamos, nunca podremos cambiar las tornas. Dijo Uchiha Madara con pesadez. Uchiha Izuna asintió y se giró para salir de la habitación secreta. Al ver que su hermano se marchaba, Uchiha Madara de repente se sintió un poco arrepentido. Si era posible, quería ir allí él mismo, pero tenía que contener a Asirama Senju en el frente de batalla. A excepción de él, nadie en el clan Uchiha podía resistirse a Asirama, y viceversa. Esa noche, Uchiha Izuna convocó a diez maestros de la ilusión del clan para colarse en el campamento del clan Senju y asesinar a Chuyang. Por supuesto, hay muchas personas en el clan Uchiha que son buenas con las ilusiones, pero para los asesinatos, cuantas más personas haya, mayor será la posibilidad de que haya problemas. Diez personas es el mejor número que Uchiha Izuna ha considerado repetidamente, y algunas de estas diez personas pueden incluso ser abandonadas en momentos críticos. Lo saben bien y no se arrepienten. Bajo la luz de la luna, este grupo de personas se esconde silenciosamente en la oscuridad. Al mismo tiempo, Chuyang regresó a la tienda para descansar después de un día de lucha. Pero por alguna razón, Chuyang simplemente no puede dormir. Obviamente sus párpados cansados luchan, pero siempre se despierta de repente cuando está a punto de quedarse dormido. ¿Qué clase de beneficio negativo extraño es este? Después de dar vueltas en la cama durante mucho tiempo, Chuyang se levantó enojado, se sentó en la cama y maldijo en voz baja, y luego cayó en la duda. ¿Podría ser que mi cuerpo esté demasiado débil? PFFT, PFFT, PFFT. Tan pronto como la voz cayó, Chuyang lo negó apresuradamente. Era un joven baronil con gran potencia de fuego, ¿cómo podía ser débil? Si no es un problema físico, entonces es un problema mental. Hablando del espíritu, Chuyang descubrió que no solo su aura dominante se volvió más fuerte, sino que también su intuición se volvió más aguda que antes cuando enfrentaba el peligro en el campo de batalla. Debería haber algún peligro que me haga sentir incómodo. La mente de Chuyang brilló, y luego usó su Aki de observación con todas sus fuerzas para cubrir completamente sus alrededores. A través de la percepción del Aki de observación, Chuyang descubrió que 11 personas con auras desconocidas estaban cruzando el puesto de centinela del clan Senju y corriendo hacia él. ¿Asesinato? Chuyang se burló, adivinando la idea del clan Uchiha, pero no esperaba que la otra parte realmente lo considerara como el objetivo del asesinato. Chuyang usó el clon de sombra de liberación de madera, dejando al clon en la cama y escabulléndose. Estaba dispuesto a enviar a alguien para atrapar la tortuga en el frasco. Para engañar al enemigo, Chuyang no informó a los guardias que estaban de guardia afuera. Por otro lado, Uchiha Izuna dirigió a los maestros del clan para romper la seguridad del clan Senju. Cada vez que pasaban por un puesto de centinela, había un maestro de la ilusión responsable de hipnotizar silenciosamente a los guardias. Después de romper el cerco, Uchiha Izuna condujo a sus hombres hasta las inmediaciones de la tienda de Chuyang. Mientras eliminaran a los guardias de la puerta, su misión esta vez estaba asegurada. Bajo la señal de los ojos de Uchiha Izuna, cinco maestros de la ilusión tomaron acción al mismo tiempo, causando silenciosamente que todos los guardias cayeran en la ilusión. Señor Izuna, ¿las cosas van demasiado bien? Dijo de repente el hombre más viejo del equipo. Los más expertos en ilusiones del clan están todos aquí. Si esto falla, entonces no tendremos que seguir luchando contra el clan Senju y simplemente nos rendiremos, respondió Uchiha Izuna con frialdad. El anciano sonrió amargamente, no dijo más y regresó nuevamente al equipo. Los demás estaban de guardia afuera. Uchiha Izuna abrió la tienda y entró solo. Por casualidad vio a Chuyang durmiendo profundamente, con una expresión de agotamiento en su rostro. Tan joven. En el momento en que Uchiha Sena vio el rostro de Chuyang, no pudo evitar suspirar en su corazón. Ya era considerado el líder de la generación más joven en el mundo Honin, pero Chuyang era más joven que él. Al matar a un genio tan joven, incluso Uchiha Izuna, que es un enemigo, se sentiría arrepentido. Sin embargo, Uchiha Izuna sabe muy bien que la bondad hacia el enemigo es crueldad hacia uno mismo. Si a Chuyang se le permite crecer, lo que le espera al clan Uchiha puede ser un infierno. Con solo pensar en esto, la expresión de Uchiha Izuna se volvió feroz, sacó un kunai y apuñaló con fuerza a Chuyang en el cuello. En el momento en que el kunai penetró el cuello de Chuyang, el toque devuelto por el kunai hizo que Uchiha Izuna palideciera. ¡Clon de malera! Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. ¡Ah! Señor Izuna. Hay una emboscada. ¡Ayuda! Maestro Izuna. De repente, Uchiha Izuna levantó la tienda y descubrió que había una densa multitud de personas alrededor. La luz del fuego iluminó el lugar en un instante. Los subordinados fuera de la tienda estaban cubiertos de kunai y shurikens, yacían en un charco de sangre, muriendo y, peor aún, mirando a Uchiha Izuna con ojos muertos. Es como preguntarle. ¿Por qué nos trajiste a morir? ¿Cómo es esto posible? Uchiha Izuna miró a Chuyang con dolor y preguntó en un tono increíble. ¿Cómo sabías que vendríamos a asesinarte? Chuyang se rascó la cabeza avergonzado y dijo. Puede que no lo creas, pero no podía dormir, así que me levanté y salí a caminar. Los ojos de Uchiha Izuna se abrieron. Entonces una expresión de humillación apareció en su rostro. ¿Cómo podía creer eso? ¿Dijiste que no podías dormir, porque todavía hay un clon de sombra en la cama? La furiosa Uchiha Izuna estaba tan enojada que escupió una bocanada de sangre en el acto. Captúrenlo vivo. Los ojos de Senju Asirama brillaron con un dejo de insoportabilidad. Era obvio que no quería lastimar al hermano biológico de su amigo Uchiha Malara. Los demás miembros de la tribu recibieron la orden y rodearon lentamente a Uchiha Izuna. Muchacho, ¿de verdad te diste cuenta de que estas personas planeaban asesinarte cuando no pudiste dormir y te levantaste a caminar? Preguntó con curiosidad Senjuto Vibama. ¿Cómo es posible? Chuyang empezó a decir tonterías en cuanto puso los ojos en blanco. No han podido matarme después de tantas batallas. Deben estar conteniendo sus malas intenciones. No he dormido en varios días. Tengo que permanecer alerta y estar preparado. Acabo de adivinar que vendrán a asesinarme. Senju Asirama se rió y bromeó. ¿Tu hijo no está demasiado asustado para dormir? Chuyang puso los ojos en blanco y dijo sin palabras. Maestro patriarca, si habla así, no podremos continuar la conversación. Al escuchar esto, Kianshu Feijian también mostró una sonrisa cómplice. En ese momento, Uchiha Izuna, quien se dio cuenta de que el fracaso de la misión tendría un golpe devastador para Uchiha, había entrado en la locura. Sus ojos eran de color escarlata, como los de una bestia al borde de la muerte. Al verlo así, los miembros del clan Mil Manos que lo rodeaban sintieron inexplicablemente pánico. Uchiha Izuna, que estaba cubierto de sangre, lanzó un ataque suicida contra la multitud. No temía a la muerte y tenía un solo propósito, que era matar a Chuyang. No importa lo que pase hoy, él matará a Chuyang. Frente a Uchiha Izuna, que atacaba el cerco a toda costa, la línea de defensa de la tribu Senju fue fallando poco a poco. Debido a la orden previa de Senju a Sirama de capturarlo vivo, no se atrevieron a matarlo. Como dice el refrán, la duda conduce a la derrota. Su vacilación le dio una oportunidad a Uchiha Izuna, y este último abrió la brecha en el cerco y se dirigió directamente hacia Chuyang. Algunas personas Uchiha en el suelo que se suponía que estaban muertas de repente resucitaron de nuevo. Al momento de ser emboscados, algunos de ellos usaron los cadáveres de sus compañeros para resistir el daño y fingir estar muertos. Sin embargo, cada uno de ellos resultó gravemente herido y murió poco después. Esta vez fue un flashback completo. Deben aprovechar la última oportunidad y hacer un último esfuerzo para que Uchiha Izuna mate a Chuyang. Ni siquiera Senjuto Virama esperaba esto. Debido a su descuido, en realidad cayó en una ilusión y cayó en un breve estado de lentitud. A Sirama de los mil brazos, conocido como el dios ninja, tampoco reaccionó. Hay una enorme disparidad de fuerza entre los dos bandos, y los Uchiha solo pueden controlarlos por un corto periodo de tiempo antes de que la ilusión se vuelva ineficaz. Pero esto es suficiente para asesinar a Chuyang. El sharingan de Uchiha Izuna estaba girando. Mientras Chuyang cayera en la ilusión y perdiera su defensa, el kunai en su mano podría cortar fácilmente el cuello de Chuyang. Pero algo inesperado le sucedió a Uchiha Izuna. Chuyang cerró los ojos con calma, sin ningún miedo. ¿Crees que no morirás si no caes en un genjutsu? Idiota. Rugió Uchiha Izuna y agitó el kunai. Parecía poder ver la escena de la arteria del cuello de Chuyang rompiéndose. Quien hubiera pensado que Chuyang, que tenía los ojos cerrados, podría evitar fácilmente el ataque de Uchiha Izuna. Uchiha Izuna miró a Chuyang con una expresión ridícula, luego apretó los dientes y lo apuñaló nuevamente con el kunai en su mano. Luego lo evitaron de nuevo. Chuyang aprovechó la oportunidad para golpear a Uchiha Izuna con fuerza en la cintura con Samewa Shoken, un puñetazo que explotó. Uchiha Izuna miró a Chuyang como si hubiera visto un fantasma. Incluso ignoré el fuerte dolor en mi cintura. Obviamente tienes los ojos cerrados, ¿cómo puedes predecir con precisión cada uno de mis movimientos? Cuando Uchiha Izuna escupió una gran bocanada de sangre, su respiración de repente se volvió débil. ¿A qué otra causa podría deberse? Por supuesto que es la naturaleza dominante de ver y oír. Chuyang respondió seriamente. Adivina. Soplo. Uchiha Izuna estaba tan enojado que vomitó sangre otra vez, puso los ojos en blanco y se desmayó por completo. Y aquellos miembros de la tribu Uchiha que arrastraban a Senju Asirama y Tobirama con sus vidas también cayeron, con la incredulidad escrita en sus caras. Su movimiento desesperado se convirtió en una gran broma frente a Chuyang. Senju Asirama se despertó y miró a Chuyang de inmediato. Se sintió aliviado después de confirmar que estaba a salvo. Senju Tobirama era igual. Senju Asirama sonrió amargamente y dijo. Fui descuidado y casi me meto en problemas. Chuyang sonrió y dijo. No importa. Después de capturar a Uchiha Izuna, la iniciativa está en nuestras manos. Depende de nosotros luchar o hacer las paces. Senju Tobirama dijo. Tu actuación esta vez me impresionó. Parece que no hay necesidad de entrenarte más en el futuro. Chuyang se rió. No solo Senju Tobirama, sino todos los miembros del clan vieron la actuación de Chuyang hace un momento y realmente la admiraron desde el fondo de sus corazones. El cielo se fue aclarando poco a poco. Uchiha Madara, que había estado esperando a su hermano toda la noche pero no podía esperar, solo pudo descargar su ira en la mesa de arena y la destruyó de un puñetazo. Sabía que después de este incidente, el clan Uchiha había perdido por completo la oportunidad de cambiar las tornas, y continuar luchando solo conduciría a la muerte. No solo Uchiha Madara entendió esto, cuando la noticia de que Uchiha Izuna fue capturado después de no poder asesinarlo llegó al clan Uchiha, muchas personas inmediatamente pensaron en rendirse. Solo un día después, Uchiha Madara vio a mucha gente escabullirse del campamento. La moral estaba tan baja que no se pudo hacer nada para solucionar la situación. Como líder del clan, lo último que podía hacer Uchiha Madara era encontrar a Senju a Shirama y tener el duelo final. Tobirama Senju se atragantó cuando escuchó esto. Porque es un número que hace que la gente se sienta angustiada cuando piensa en él. Al ver la expresión de su hermano, los ojos de Asirama Senju brillaron de dolor y dijo con voz profunda. Por supuesto que entiendo que aprovechar la ventaja actual es la forma más segura de ganar, pero esta es una forma de ganar a costa de más vidas, y no puedo soportarlo. Cuando Itama y Watama murieron, juré que terminaría la guerra lo antes posible. Cuanto antes termine esta guerra, más gente sobrevivirá. Al escuchar esto, Tobirama Senju supo que su hermano había tomado una decisión y que, sin importar lo que dijera, sería inútil. Mirando a su hermano inseguro, Senju Tobirama le dio una palmadita en el hombro y dijo con una sonrisa heroica. Tobirama, ten algo de confianza en mí. ¿Crees que perderé? Por supuesto que no perderás. Solo me preocupa que no puedas ser despiadado en el momento crítico. Senju Tobirama sonrió amargamente y luego advirtió solemnemente. Debes recordar que eres el patriarca del clan Senju. Esta no es una simple victoria o derrota. También está relacionada con el destino de miles de miembros del clan detrás de ti. Recuerda. Senju Asirama asintió seriamente. Prometo que nadie perturbará tu duelo. Después de decir esto, Senju Tobirama salió de la habitación sin siquiera saludar. Senju Asirama sabía que estaba enojado y miró la espalda de su hermano con disculpa. Senju Tobirama salió de la habitación de un humor inquieto. Entonces vagó sin rumbo por la calle y, en trance, caminó hasta la residencia de Chuyang. En ese momento, Chuyang estaba practicando karate de hombre-pez en el patio. Senju Tobirama se encontraba afuera del patio, observando en silencio, y poco a poco se sintió atraído por esta nueva escuela de entrenamiento físico. Después de dejar de pensar en esas cosas molestas, la depresión en el corazón de Senju Tobirama de repente se disipó mucho. Jan, tu entrenamiento físico parece contener algunos cambios en los chakras atribuidos al agua, Senju Tobirama, que había estado observando durante mucho tiempo, no pudo evitar preguntar. Chuyang había sentido la existencia de Senju Tobirama hace mucho tiempo, pero simplemente fingió no saberlo. No fue hasta que Senju Tobirama habló que fingió estar sorprendido. Maestro, hola, saludó respetuosamente Chuyang. Sí, respondió Senju Tobirama casualmente, y luego no pudo esperar para preguntar. Tu entrenamiento físico es muy especial, ¿puedes contármelo en detalle? Chuyang asintió. De hecho, Chuyang acaba de practicar una habilidad especial en Juren Karate. Control del agua. Juren Karate es un entrenamiento físico especial que tiene la capacidad de controlar el flujo de agua, pero esto está relacionado con el talento racial del pueblo Juren hasta cierto punto. Como persona común, Chuyang teóricamente no puede alcanzar este nivel. Chuyang también sabía esto, por lo que decidió adoptar un enfoque diferente y prepararse para combinar el poder del escape de agua para simular esta habilidad. El escape de madera en sí es una fusión del chakra del atributo agua y el chakra del atributo tierra. Chuyang está naturalmente familiarizado con el poder del escape del agua. Chuyang estaba a punto de intentarlo y tenía algunas cejas, pero llegó Senjuto Virama, por lo que simplemente expresó sus ideas y le pidió a la otra parte que le diera un consejo. Después de todo, él es el inventor número uno en la historia del mundo ninja, y la mente de Senjuto Virama es mucho mejor que la de Chuyang. Al escuchar la descripción de Chuyang, Senjuto Virama sonrió y asintió con frecuencia. Este tipo de habilidad que combina habilidades físicas y ninjutsu no es poco común en el mundo ninja, pero sin excepción, la dificultad de desarrollo es extremadamente alta, pero Chuyang puede completar el prototipo con sus propios esfuerzos. En opinión de Senjuto Virama, el pensamiento de Chuyang es superior al de la gente común, lo que coincide con los atributos de un investigador como él. No sólo puede heredar la liberación de madera de mi hermano mayor, sino que también puede heredar mi ninjutsu y continuar innovando, Senjuto Virama vio muchas posibilidades en Chuyang. Chuyang tenía la boca seca después de hablar durante mucho tiempo, pero no recibió ninguna sugerencia. Levantó la cabeza y vio a Senjuto Virama mirándolo con una sonrisa. Chuyang estaba asustado y se estremeció. Él solo y teme no salir por el oeste. Senjuto Virama, que siempre está serio, ¿sonreirá? ¿Es una ilusión? Cuando Chuyang volvió a mirar a Senjuto Virama, descubrió que había vuelto a su apariencia fría habitual. Fue realmente una ilusión. No hay ningún problema con tu idea de esta técnica física. El punto clave es que no sabes lo suficiente sobre el poder de la liberación del agua. Sólo te quedas en una etapa muy superficial, lo que obstaculiza el progreso de tu técnica física. Para perfeccionar esta técnica física, a partir de hoy, debes aprender más sobre la liberación de agua de mí. Los ojos de Chuyang se iluminaron. ¿Cuál es el ninjutsu en el que es mejor el ocaje de segunda generación? ¿Dios del trueno volador? No. La respuesta es escapar del agua. Antes de crear al dios del trueno volador, Senjuto Virama comenzó con el escape del agua y mató a muchas personas en la guerra familiar. Entonces Chuyang comenzó a preguntarle a Senjuto Virama sobre el escape del agua con gran interés, y este último también comenzó a enseñar, comenzando desde lo básico. Ambos estaban muy inmersos en ello y no terminaron la enseñanza hasta que oscureció. Antes de irse, Senjuto Virama se quedó en la puerta vacilante, como si estuviera tomando una decisión importante. El líder del clan va a abatirse a duelo con Uchiha Madara. En cuanto al lugar del duelo, soy el único en el clan que lo sabe. Planeo llevarte conmigo. ¿Qué te parece? ¿El duelo entre Ashirama Senju y Uchiha Madara? ¿Es necesario pensar en ello? Esta es la batalla más emocionante en la historia del mundo ninja, y con el ocaje de segunda generación como guardaespaldas, que hay que dudar. Quiero ir. Dijo Chuyang emocionado. Tobirama Senju sonrió, como si hubiera esperado la reacción de Chuyang, y dijo. Ver a gente tan fuerte pelear, aunque será peligroso, también te beneficiará infinitamente. Como usuario de World Release, deberías observar cuidadosamente el estilo de lucha del líder del clan. Chuyang entendió que esta era una muy buena oportunidad. Antes, estaba ocupado salvando su vida en el campo de batalla, por lo que no tenía tiempo para ver la batalla de Ashirama Senju. A altas horas de la noche del día siguiente, dos figuras atravesaron el bosque como fantasmas y llegaron a un valle oculto. Sin embargo, este lugar es diferente del valle del fin que Chuyang recuerda. No hay cascada, solo un arroyo, que debería estar en otro lugar. Además, la trama no se desarrolló hasta el momento de la batalla final en el valle del fin. Cuando llegaron al lugar, Senju Tobirama y Chuyang escondieron sus cuerpos y caminaron alrededor. Aunque según el carácter de Uchiha Madara, nunca prepararía una emboscada si aceptara un duelo, pero por el bien de la seguridad, Senju Tobirama aún dejó el hechizo del dios del trueno volador en muchos lugares y colocó muchas trampas de talismán detonantes. Si algo iba mal, detendría el duelo. El aura era tan poderosa que Chuyang estaba tan asustado que tuvo que tomar la iniciativa de apagar el poder dominante de la vista y la audición. Inmediatamente, Qian Shu Feijian susurró en el oído de Chuyang. Aquí viene. Próximo. Esas dos simples palabras hicieron que el corazón de Chuyang se elevara de repente. Chuyang estiró la cabeza con cautela y finalmente vio la figura de Senju Asidama. Frente a él estaba el famoso Madara Uchiha. Los dos fatídicos enemigos se miraron fijamente a través de un arroyo. Madara, ríndete. Terminemos juntos esta guerra sin sentido. Dijo en voz alta Senju Asidama. Tú y yo podemos establecer un ambiente pacífico para que los niños de la tribu puedan vivir seguros y felices. Sigues siendo tan inocente como siempre. A veces realmente te envidio, Uchiha Madara miró a Senju Asidama con una expresión complicada, sacudió la cabeza y dijo con frialdad. ¿Dónde está Izuna? ¿Lo mataste? Senju Asidama explicó. No está muerto. Después de escuchar la noticia de que su hermano no estaba muerto, la expresión indiferente de Madara Uchiha finalmente se suavizó y un rastro de alegría brilló en sus ojos. Uchiha Madara dijo. Asidama, a menos que decidamos quién es el ganador hoy, esta guerra no terminará. Si anhelas la paz, entonces usa tus puños para hablar. Al escuchar esto, Senju Asidama finalmente renunció a la última pizca de suerte en su corazón, respiró profundamente y se preparó para la batalla. Uchiha Madara sonrió. Sólo quería ver al oponente mostrar toda su fuerza. Antes, sólo era una pequeña pelea en el campo de batalla. Al segundo siguiente, las dos figuras chocaron y comenzaron una feroz batalla. Bajo la observación de Chuyan, descubrió que, ya fuera Uchiha Madara o Senju Asidama, no usaban ninjutsu con mucha frecuencia y la mayoría de sus batallas implicaban pelear con taijutsu. En las batallas de los mejores guerreros, los ninjutsu utilizados son dominados al extremo. No necesitan demasiados sellos para utilizarlos, o pueden simplificarse a sólo dos o tres sellos. De lo contrario, el período de ventana para la formación del sello será un gran defecto a los ojos del enemigo. Hasta ahora, Uchiha Madara sólo ha usado el elemento fuego para ayudar en el combate, mientras que Senju Asidama sólo ha usado el elemento malera. Pero fue esta batalla extremadamente simple la que le dio a Chuyan un impacto visual muy fuerte. Poco a poco, la velocidad a la que luchaban había excedido el límite de la visión humana. Chuyan sólo podía ver una serie de figuras borrosas, pero ningún movimiento específico. Kianshu Feijian, que estaba de pie junto a Chuyan, notó la situación difícil de Chuyan en ese momento y lo consoló con algunas palabras. No hay forma de hacer esto, a menos que tengas una técnica especial para la pupila, como el Sharingan o el Vyakugan, que puede mejorar enormemente tu vista. Es realmente difícil para la vista de la gente común seguir el ritmo de los movimientos de los mejores expertos. Incluso si el cuerpo de Chuyan fuera fortalecido por el liberación de madera, sólo podría verlo por un tiempo más que la gente común. La batalla entre ambos se extendió por todas partes y todo el valle quedó devastado. La tierra se derrumbó, los árboles, las flores y las plantas desaparecieron y todo quedó destruido. Chuyan quedó horrorizado al ver eso. Antes de que pudiera reaccionar, Kianshu Feijian lo agarró y huyó rápidamente del borde del campo de batalla. No mucho después de que se fueron, una bola de fuego del tamaño de un edificio de tres pisos cayó donde se habían alojado, y las consecuencias de la explosión rasparon el suelo a un metro de distancia. Después de que Chuyan aterrizó, sólo pudo ver un trozo de carbón negro cuando miró hacia atrás. Si todavía estuviera allí, y mucho menos Mudun, ni siquiera el rey del cielo podría salvarlo. En un instante, un sudor frío empapó la espalda de Chuyan y comenzó a temblar inconscientemente. Kianjuto Virama sonrió y dijo, ¿lo viste? Incluso la técnica simple de la bola de fuego alta tiene diferentes poderes en manos de diferentes personas. Chuyan no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Cómo diablos se llama eso de una poderosa técnica de bola de fuego? Los que no lo sabían pensaron que el huevo del hongo cayó sobre mi cabeza. En ese momento, Kianjuto Gian no se olvidó de enseñarle al sorprendido Chuyan. Eres muy inteligente, pero tu problema es que eres demasiado inteligente. Puedes aprender todo fácilmente, y luego quieres aprenderlo todo. Al final, sólo sabes un poco de todo. Simplemente un tonto. Chuyan no negó el punto de vista de Kianjuse y Gian, pero no estaba luchando solo. Con tantos clones aprendiendo unos de otros e integrando los conocimientos de los demás, los problemas de la gente común no se convertirán en los problemas de Chuyan. El camino que emprende está destinado a estar más allá de la imaginación y la comprensión de la gente común. A medida que la luna en el cielo se vuelve cada vez más brillante, la batalla gradualmente se vuelve más intensa. El temblor de la tierra llamó la atención de Chuyan. Tan pronto como levantó la cabeza, vio una figura indescriptiblemente enorme levantándose del suelo. El hombre árbol de mil pies de altura bloqueó inmediatamente la luz de la luna en el cielo, como la llegada de un antiguo demonio. Liberación de madera técnica del hombre de madera. Senju Asidama, que estaba de pie sobre el hombro de la figura de madera, tenía una expresión solemne. En ese momento de la batalla, ambos bandos habían demostrado su capacidad para presionar contra el fondo de la caja. La victoria o la derrota dependían de ello. Auge. El hombre de madera se movió. Cada vez que daba un paso, todo el valle temblaba. Justo frente a la figura de madera, Uchiha Madara comenzó a formar sellos, y el Magatama en los ojos del Majeki Sharingan siguió girando. Uchiha Madara libera su poder hasta el límite. Y en un suspiro, el 90% del chakra del cuerpo se consumió, y llamas azules ardieron desde el vacío, condensándose en el fantasma de un esqueleto. A medida que las llamas ardían cada vez más fuertes, la sombra se solidificó y el esqueleto gradualmente se convirtió en una forma humana completa, condensándose finalmente en una enorme sombra de un dios guerrero con armadura de guerrero. El poderoso dios de la guerra es Susanoro. Su tamaño es comparable al del hombre de madera. La armadura que lleva en la espalda tiene un par de alas. Tiene cuatro brazos y cada mano sostiene una espada. Bajo el control de Uchiha Madara, el dios de la guerra y el hombre de madera se acercan cada vez más, y él es el primero en cortar una espada. El hombre de madera extendió su mano y agarró bruscamente la espada larga formada por la energía en la mano del dios de la guerra. Arrastró al dios de la guerra frente a él con su revés y lo golpeó con fuerza. La batalla entre los dos gigantes hizo hervir la sangre de Chuyang. Hermano definitivamente ganará. Uchiha Madara no tiene tanta fuerza física para mantener a Susanoro. Su fuerza está casi al límite, dijo Senju Tobirama con frialdad. En ese momento, Chuyang también descubrió que a medida que el tiempo de aparición de Susanoo se hacía cada vez más largo, sus movimientos se volvían cada vez más lentos. En la batalla anterior, Uchiha Madara había acumulado muchas heridas, y Senju Asirama, con su excelente capacidad de curación, estaba en mucho mejor condición física que Uchiha Madara. Uchiha Madara, que había vaciado su cuerpo para invocar a Susanoo, ya estaba al final de sus fuerzas. Senju Tobirama suspiró, es realmente irónico, su situación actual es exactamente la misma que la del clan Uchiha. Con ese suspiro, Susanoo, que era como un dios demonio, se derrumbó con un estruendo. ¿Por qué Uchiha Madara estaba tan obsesionado con obtener células Asirama, no sólo para obtener el poder del ojo Samsara, sino también para obtener la aterradora capacidad de autocuración? En comparación con la capacidad de autocuración de Senju Asirama, se estima que la mayoría de las bestias con cola no pueden compararse con ella. Después de que Uchiha Madara fue derrotado, Senju Asirama no lo mató, sino que una vez más le pidió que cooperara con él en una alianza, con la esperanza de que ambos pudieran construir una aldea pacífica juntos. Uchiha Madara, que yacía en el suelo, tenía una expresión complicada. Murmuró, el clan Uchiha ha perdido, y yo también. Incluso sin esta batalla, los Uchiha habrían corrido la misma suerte. La tendencia general era que no tenían ninguna posibilidad. Uchiha Madara, cuyo hermano menor Izuna todavía está vivo, aún no ha caído en la paranoia. Dudó un momento y finalmente asintió con la cabeza. Al mismo tiempo, Chuyan podía sentir claramente la intención asesina emergiendo del cuerpo de Kianju Feijian, y se podía ver que estaba muy insatisfecho con el comportamiento de su hermano. ¿Por qué no matar a Madara Uchiha? Esa persona está destinada a convertirse en una fuente de inquietud. Senju Tobirama podía ver más allá que Asirama. No sólo vio a Uchiha Madara, sino también a toda la familia Uchiha. A menos que el clan de las mil manos esté dispuesto a renunciar a su trono, esta gente se revelará tarde o temprano porque tienen demasiado poder. Ninguna familia poderosa está dispuesta a sucumbir ante otros. Si no hubiera sido por el monstruo Senju Asirama, el clan Senju podría haber perdido hoy. Maestro, no se preocupe por el clan Uchiha. Esta familia en sí no está unida. Cada jefe de familia ascendió al poder confiando en su propia fuerza. Sólo necesitamos seguir uniéndolos y dividiéndolos, y el clan Uchiha no podrá crecer. La joven voz despertó repentinamente a Qian Shu Feiyan, quien estaba de mal humor, y miró pensativamente a Chuyan. Senju Tobirama preguntó. Si fueras tú, ¿qué harías? Chuyan sonrió y dijo. Establezcan un departamento que parezca tener un alto estatus pero que no tenga poder real. Manténganlos en un lugar alto y especialícense en llevar a cabo tareas con tasas de supervivencia extremadamente bajas. Que acepten los elogios de la gente y disfruten del halo de los héroes, y al mismo tiempo que mueran voluntariamente, debería decir sacrificio. Podríamos considerarlo como un secuestro moral de alto nivel. ¿Secuestro moral? Qian Shu Feiyan murmuró esta palabra que escuchó por primera vez, sus ojos brillaron levemente y se negó a negar que el punto de vista de Chuyan era bastante interesante. Pero después de pensarlo detenidamente, Senju Tobirama sacudió la cabeza y dijo. Lo que dijiste es demasiado simple. Uchiha Madara no es un tonto. Puede ver a través de tus pequeños pensamientos de un vistazo. Es mejor limitar su poder desde el principio y debilitarlos lentamente hasta que no puedan resistir. Chuyan explicó. Este plan debe comenzar desde el aspecto emocional. Necesitamos hacer que el clan Uchiha sienta un sentido de pertenencia a la aldea que el patriarca construirá a continuación. No podemos permitir que se conviertan en personas marginadas en la aldea, de lo contrario se mantendrán firmemente unidos. La calefacción, bajo presión externa, se vuelve cada vez más unida. Dividirlos emocionalmente, crear un sentido de pertenencia, secuestro moral, morir bajo el halo de los héroes, Qian Ju Feiyan cerró los ojos, la voz de Chuyan seguía pasando por su mente. Sus puntos de vista eran extraños, detallados. Cuando lo pienso, da un poco de miedo. Como dice el refrán, los cuchillos blandos son los que más duelen, especialmente los oxidados. Usar emociones hermosas como cebo es simplemente jugar con los corazones de las personas. Tobirama de las mil manos de repente entrecerró los ojos. Es bueno que seas del clan de las mil manos, de lo contrario, definitivamente sería el primero en matarte. Chuyan frunció los labios y dijo. Maestro, no es amable de su parte decir eso. Solo le di un consejo porque vi que estaba preocupado. ¿No está tratando de matar al burro? HMPH. Las comisuras de la boca de Qian Ju Feiyan se elevaron ligeramente. Chuyan le proporcionó nuevas ideas para resolver el problema, lo que lo hizo sentir mucho mejor. Sintió vagamente que esto era más cruel, y más apropiado que reprimir abiertamente a los Uchiha. No hay necesidad de entrar en conflicto con el hermano mayor Asidama por el clan Uchiha, así que simplemente es matar dos pájaros de un tiro. Cuando amaneció, Senju Tobirama llevó a Chuyan de regreso a la estación primero, corrió a la mazmorra sin detenerse y luego liberó a los miembros de la tribu Uchiha de manera ordenada. La técnica de sellado no se ha levantado, y dejarlos salir solo hace que sea más fácil para los médicos tratarlos. A continuación, tenemos que esperar a que el clan Uchiha venga a buscar gente. Después de todo, con la promoción de Senju Asidama y Uchiha Madara, la alianza entre las dos familias es una certeza. Dar algunos pequeños favores por adelantado ayudará a ganar los corazones de las personas. El prestigio de Senju Tobirama en el clan era muy alto. Incluso si liberaba a sus enemigos por iniciativa propia, nadie en el clan lo cuestionaría. Esto dejó a Chuyan asombrado. Senju Tobirama, ¿qué quieres hacer? Uchiha Izuna se acercó a Senju Tobirama, con el rostro lleno de interrogantes. No entendía en absoluto esta operación. Senju Tobirama lo miró y dijo con calma. El clan Senju y el clan Uchiha han planeado tener conversaciones de paz. Dejarte salir es solo para que las conversaciones de paz avancen sin problemas. ¿Por qué quieres negociar la paz cuando tienes una ventaja tan grande? Uchiha Izuna preguntó de repente con sorpresa. ¿Senju Asidama fue derrotado por mi hermano mayor? Despierta. Incluso si peleamos 100 veces, Uchiha Madara no puede vencer a mi hermano mayor. Senju Tobirama dijo con desdén. Uchiha Madara perdió, pero mi hermano mayor decidió dejar de lado los rencores del pasado y cooperar contigo. No seas desagradecido. Imposible. El rostro de Uchiha Izuna cambió drásticamente y se sintió avergonzado. Apretó los dientes y dijo. El clan Uchiha nunca aceptará conversaciones de paz. Chuyan lo miró con curiosidad y preguntó. Entonces, ¿cuándo vas a luchar? ¿Lucharás hasta que el clan Uchiha sea aniquilado? Incluso Uchiha Madara perdió, ¿qué puedes usar para luchar contra nosotros? Soplo. Uchiha Izuna se quedó sin palabras después de ser confrontado por Chuyan. Estaba furioso nuevamente y escupió una bocanada de sangre caliente. Esta es la tercera vez. Cada cuchillo atraviesa mi corazón. Miró al chico indignado. ¿Por qué no te enojas con nadie, sino solo conmigo? Por la noche, Asirama Senju y Madara Uchiha llegaron juntos a la base del clan Senju, seguidos por los miembros del clan Senju capturados. Tobirama Senju, que había estado preparado durante mucho tiempo, también entregó a los miembros del clan Uchiha a Madara Uchiha. Madara Uchiha lo miró con sorpresa. En su memoria, Tobirama Senju no era un tipo con el que fuera fácil hablar. Sin embargo. Entonces Tobirama Senju hizo algo que lo sorprendió. A partir de ahora somos compañeros. Ya se acercaba el anochecer y, bajo el sol poniente, de todas las casas salía humo. Al oler el humo de los fuegos artificiales, los nervios de Uchiha Izuna, que habían estado tensos por la guerra en los últimos días, se relajaron gradualmente. Escuchó risas. Uchiha Izuna giró la cabeza y un grupo de niños pasó corriendo junto a él mientras jugaban y reían. La risa viene de los niños jugando. Pero es más que eso. Los miembros del clan venían de todas direcciones sonriendo y pasaban junto a Uchiha Izuna. Hablaban sobre la familia y los asuntos familiares mientras reían de vez en cuando. Como una canción melodiosa, entra lentamente en el oído y hace que la gente se sienta relajada y feliz. Esta era una escena que no había aparecido en la memoria de Uchiha Izuna desde hacía mucho tiempo. Originalmente pensó que el clan Senju tendría que ser derrotado por completo antes de que una escena así volviera a aparecer en el clan Uchiha. Sin embargo, de hecho, después de que se difundió la noticia de que las dos grandes familias habían puesto fin a la guerra y formado una alianza, la sombra de la guerra sobre la gente se desvaneció rápidamente. Uchiha Izuna se quedó allí sin comprender. Sintiendo el tráfico agitado a mi alrededor, todo tipo de sentimientos vinieron a mi mente. Se dio cuenta de que podía estar equivocado y que si persistía, su enemigo podría no ser el clan de las mil manos. Eran las tribus que lo rodeaban las que anhelaban la paz. Uchiha Izuna, quien originalmente se opuso a la alianza, no pudo más que inclinar la cabeza ante el pesado sentimiento público. Ya no impide la alianza entre el clan Uchiha y el clan Senju. No tardó mucho en que la noticia de la alianza entre ambas familias se extendiera por todo el mundo shinobi, causando conmoción en todas las fuerzas. Las dos familias dejaron de lado sus prejuicios, trabajaron juntas y comenzaron a construir la primera aldea ninja en la historia del mundo ninja de acuerdo con los ideales de Senju Ashirama y Uchiha Madara. Pero se avecinan nuevos problemas. Mientras se llevaba a cabo la construcción de la villa de Konoha, las familias importantes y la gente común también estaban ocupadas votando por el primero caje de la villa de Konoha. Por supuesto que la voluntad del pueblo es Senju Ashirama. Pero Chuyan le dio a Kianju Feijian una opinión diferente. El líder del clan definitivamente votará por Uchiha Madara. Maestro, usted también podría hacer lo mismo y votar por Uchiha Madara. Chuyan miró a Senju Tobirama con una sonrisa, como un pequeño zorro. Senju Tobirama se puso inmediatamente alerta y dijo. Chico, ¿sabes de lo que estás hablando? Si algo sale mal y Uchiha Madara realmente se convierte en Okage, la aldea de Konoha que mi hermano ha trabajado tan duro para construir se acabará. Chuyan explicó. Maestro, debería haber investigado la evaluación interna de Uchiha Madara dentro del clan Uchiha. Se puede decir que ha tocado fondo. Si el líder del clan no hubiera enfatizado repetidamente la importancia del estatus de Uchiha Madara en la aldea de Konoha, me temo que ya habría tocado fondo. No puedo reprimir a esos miembros de la tribu. En este caso, ¿cuántas personas lo elegirían para convertirse en el primero Kage? Su voto y el del líder del clan simplemente están brindando una ayuda oportuna. Por decir lo menos, incluso si realmente quieres que Uchiha Madara se convierta en el primero Kage, la gente de abajo no estará de acuerdo. Los primeros en oponerse son los miembros del clan Uchiha que quieren que Uchiha Madara renuncie. Si Senju Asirama quiere renunciar a su puesto, la gente de abajo nunca estará de acuerdo y solo lo mantendrán en una posición alta. ¿No es por eso que se le agrega a la túnica amarilla al cuerpo? Senju Tovirama reflexionó un momento y preguntó. ¿Es esto también parte de tu plan ganar los corazones de la gente? Chuyang se rió entre dientes y dijo. Podemos ganarnos a algunas personas Uchiha, acelerar sus divisiones internas y aislar a Uchiha Madara, y luego aceptarlo y dejar que encuentre un sentido de pertenencia con nosotros. Chuyang asintió y luego susurró. Un Uchiha Madara que está atrapado en la aldea de Konoha por su familia y amistad y trabaja duro sin quejarse es mucho mejor que un Uchiha Madara que traiciona a su familia y se va con odio, ¿verdad? Fue como si una ráfaga de viento frío pasara y el cabello del cuerpo de Chuyang se erizó instantáneamente. Comprendió que Chuyang quería usar grilletes emocionales para encerrar firmemente a Uchiha Madara. ¿Esto funcionará? Senju Tovirama no está seguro, porque Uchiha Madara es un tipo muy ambicioso, pero no hay duda de que este plan será beneficioso para la aldea de Konoha y el clan Senju sin ningún daño. Incluso si al final no pudieron lograr el efecto deseado en Uchiha Madara, aún así ganaron. Después de la instigación de Chuyang, Senju Tovirama encontró a Senju Asirama, quien estaba teniendo dolor de cabeza por las elecciones, y le dijo que quería votar por Uchiha Madara. Después de escuchar esto, Senju Asirama miró a su hermano menor como si fuera un extraño. ¿Qué te pasa? Este no es tu estilo. Primero liberaste a los miembros del clan Uchiha antes de tiempo, y luego pediste votar por Madara. ¿Qué quieres hacer? Algunas de las palabras de Chuyang pasaron por la mente de Senju Tovirama. Frunció los labios de forma poco natural, esbozó una sonrisa que no parecía una sonrisa y dijo. Quiero usar esto para reparar la brecha con el clan Uchiha. Aunque el clan Uchiha se rindió, su fuerza aún existe. Son el clan más poderoso después del clan Senju. Si el clan Uchiha no puede integrarse en la aldea de Konoha, causará muchos problemas a la aldea en el futuro. Por eso quiero reparar la relación con ellos lo antes posible y encontrar formas de ayudarlos a integrarse en el pueblo. Después de decir esto, el propio Senju Tovirama casi se conmovió, sin mencionar a Senju Asirama, quien ha estado trabajando duro para esto, pero no todos pueden entenderlo. ¿Qué otro poder puede compararse con el apoyo de los familiares? Tovirama, me alegro de que pienses eso, trabajemos duro juntos. Senju Asirama palmeó alegremente el hombro de su hermano y la fatiga psicológica desapareció. Los dos hermanos no sabían. De hecho, en ese momento, alguien fuera de la habitación escuchó por casualidad su conversación. La persona que vino fue Uchiha Madara. Originalmente vino a Senju Asirama debido a la selección de la primera generación de Okage, pero escuchó accidentalmente la conversación entre los dos. Uchiha Madara no esperaba que Senju Tovirama, quien siempre había sido hostil al clan Uchiha, realmente hiciera algo así por ellos. En cuanto a Senju Tovirama, mencionó que el clan Uchiha causaría problemas a Konoha en el futuro. En este sentido, él, que estaba aislado por los miembros de su clan, de repente sintió que podía entender los pensamientos de Senju Tovirama. Algunas características ocultas en el clan Uchiha no se pueden erradicar y crecerán descontroladamente en un cierto período de tiempo. Por ejemplo, la traición. Uchiha Madara quedó profundamente sorprendido y sin dudarlo se lo contó a su hermano Uchiha Izuna después de regresar a casa. Este último también quedó sorprendido. Al pensar en el cambio de actitud de Senju Tovirama antes, sintió emociones encontradas por un tiempo. Al día siguiente, con el testimonio de otras familias, los hermanos Senju y los hermanos Uchiha hicieron algo que sorprendió a todos. Se botaron el uno al otro. La escena es mágica. Incluso Chuyan tenía la piel de gallina por todo el cuerpo, temiendo arruinar todo por capricho. Pero afortunadamente el desarrollo de las cosas no superó la trayectoria del destino, fue sólo una pequeña desviación. A excepción de Senju Asirama y Senju Tovirama, sólo algunas personas votaron por Uchiha Madara. Todas esas personas fueron organizadas por Senju Tovirama de antemano. Todo va según lo previsto. Uchiha Madara estaba un poco decepcionado con el resultado. Sabía que su reputación entre la gente de la aldea de Konoha no era tan buena como la de Senju Asirama, pero no esperaba que hubiera tal disparidad. Pero al final, decidió aceptarlo con calma, e incluso Uchiha Izuna no tuvo objeciones. Madara, Senju Asirama miró a su amigo en tono de disculpa. Parece sentir pena por convertirse en Okage. Sintiendo la verdadera mirada de Senju Asirama, Uchiha Madara suspiró y dijo. Asirama, esta es la elección de todos, incluyéndome a mí, no necesitas sentirte culpable. Te elegí porque creo que puedes lograr nuestros ideales. En ese momento, Senju Asirama ya no se rindió. Agradeció el consejo de su amigo. Rodeado de todos, anunció que se convertiría en el primero Kage de la aldea de Konoha. Mientras muchos representantes familiares y personas se acercaban para felicitarlo, Uchiha Izuna caminó lentamente hacia Senju Tovirama y se paró a su lado. Ahora puedo entender por qué mi hermano mayor puede hacerse amigo de él, dijo Uchiha Izuna con sinceridad. Él, Okage Sama tiene un encanto de personalidad especial. Espero que la aldea de Konoha mejore cada vez más bajo su liderazgo. Kianju Tovirama asintió y dijo. Hermano no defraudará a nadie, puedes estar tranquilo. De repente, Uchiha Izuna realizó una acción que Senju Tovirama no esperaba. Extendió su mano hacia Kianju Feijian y dijo con una sonrisa. Conozcámonos de nuevo, el clan Uchiha, Uchiha Izuna. Kianju Tovijian se quedó atónito por un momento, luego miró profundamente a la otra persona y extendió su mano, clan Kianju, Kianju Tovijian. Como representantes de la principal facción de guerra de sus respectivas familias, el apretón de manos entre estas dos personas fue aún más llamativo que el apretón de manos entre Senju Ashirama y Uchiha Madara del otro lado. Chuyang, que estaba parado afuera de la multitud, observó esta escena con interés, pero de repente sintió la mirada afirmativa de Kianju Feijian. Significa muchacho, tu conspiración es bastante efectiva. Chuyang, punto punto punto. Debido al impulso de Chuyang, la trayectoria de desarrollo de Konoha Villaje es ligeramente diferente de la trama original. El clan Uchiha y el clan Senju también han entrado en un período de luna de miel de desarrollo sin precedentes en la historia. A medida que pasaba el tiempo, en Konoha se produjeron acontecimientos importantes uno tras otro, que fueron suficientes para afectar el desarrollo de toda la aldea. Lo primero es que bajo el liderazgo de Senjuto Virama, Konoha estableció oficialmente Anbu. Originalmente todos pensaron que Senjuto Virama se convertiría naturalmente en el jefe de Anbu, pero nadie esperaba que realmente cediera esta posición crucial a Uchiha y Zuna. Senjuto Virama dio el siguiente mejor paso y se convirtió en el asistente del okage. Todos piensan que Senjuto Virama hizo un sacrificio, incluido el clan Uchiha. Parecía que solo Chuyang conocía las intenciones de Kianshu Feijian. En primer lugar, la primera prioridad de la organización Anbu es proteger la seguridad de Naruto en secreto, y en segundo lugar, la unidad de tácticas especiales de asesinato es responsable de disparar a figuras enemigas importantes. El reconocimiento de situaciones enemigas y la prevención de invasiones enemigas extranjeras durante períodos especiales son las responsabilidades de menor prioridad. Proteger al okage era una máxima prioridad. Sin mencionar nada más, confiar la seguridad de Senjua Sirama a Uchiha y Zuna ya ha expresado la confianza de Senjua Sirama en el clan Uchiha. Esto puede ganar en gran medida el favor del clan Uchiha e incluso del propio Uchiha y Zuna. No hay ninguna duda al respecto. ¿Existe algún riesgo en esta decisión? Por supuesto que la hay. Sin embargo, el riesgo sigue estando dentro de los límites aceptables, porque Uchiha y Zuna no es lo suficientemente fuerte como para amenazar a Senjua Sirama. Incluso si se revela, no puede hacerle daño. Senjuto Virama ya lo ha considerado. Luego, por sugerencia de Chuyan, el propio Senjuto Virama planeó colocar un equipo especial dentro del Anbu para monitorear en secreto todas las acciones de todo el Anbu. Esta es la raíz que Shimura Danzo establecerá más tarde. Basándose en estos dos puntos, Senjuto Virama cedería el puesto de jefe del Anbu a Uchiha y Zuna. Por supuesto, él tendría otros arreglos en el futuro para asegurarse de que nada salga mal. Lo que realmente hace que Chuyan se sienta maravilloso es la posición de asistente del ocaje. ¿Quién tiene más poder, el asistente del ocaje o el jefe de Anbu? La mayoría de la gente elegiría a la persona a cargo de Anbu. ¿No es el asistente del ocaje solo alguien que hace recados para el ocaje? ¿Qué poder puede tener? Pero no olvidemos que con el personaje de Senjua Sirama, definitivamente pondrá todos los asuntos, grandes y pequeños, sobre la cabeza de su hermano Tobirama. Y Senjuto Virama se convertirá en el verdadero controlador del poder del ocaje. Todos pensaban que Senjuto Virama sacrificó su merecido poder por el desarrollo pacífico y estable de la aldea, pero, de hecho, el poder en sus manos no era menor en absoluto, simplemente estaba oculto. Uchiha Madara podría ver las pistas, pero nunca pensaría demasiado en ello, porque el Anbu, que tiene un poder y una posición trascendentes, ya está en manos de su hermano menor, Izuna. Además, conocía muy bien a Asirama Senju y sabía que no podía manejar esos deberes oficiales que le generaban dolor de cabeza y definitivamente delegaría el poder en su hermano menor. Una vez resuelto el problema del Anbu, lo segundo fue la creación del departamento de seguridad. Fue gracias a los Anbu que Tobirama Senju entregó la mitad del poder del departamento de seguridad al clan Yuga. Como un clan grande con poder solo superado por el clan Senju y el clan Uchiha, el clan Yuga tenía peso y razones para compartir una porción del pastel de poder. El departamento de seguridad, que debería haber estado controlado por el clan Uchiha, ahora tenía una fuerza que podía controlarlos y equilibrarlos. Aún así, el clan Uchiha todavía no perdió. Y Tobirama Senju también aprovechó la oportunidad para ganarse los corazones del clan Yuga. Con este arreglo, el clan Uchiha obtuvo muchos beneficios, pero Uchiha Madara, como líder del clan, solo obtuvo el estatus de consultor señor sin ningún beneficio real. Lo terrible es que nadie pensó que había un problema. Incluso el clan Uchiha no tenía opiniones. Además de los dos eventos principales mencionados anteriormente, el tercer evento tiene importancia a largo plazo para el desarrollo de la aldea de Konoha. El establecimiento de la escuela ninja de Konoha. Es el deseo común de Senju, Asirama y Uchiha Madara brindarles a los niños que han sufrido la guerra un lugar donde crecer de manera saludable, entrenarlos y tener la capacidad de protegerse. Senju Tobirama, quien es bueno enseñando ninjutsu a los jóvenes, también fue elegido como el primer director de la escuela. Chuyan, como okage de primera generación y discípulo directo de Senju Tobirama, se convirtió en el primer maestro de la escuela. Especialmente los niños traviesos que estaban en un estado de excitación. Por ejemplo, el que gritaba delante de él. Chuyan se acercó al niño travieso con mala mirada, le sostuvo la cabeza y le dijo a la ligera. Esta es una escuela, baja la voz. Quien iba a saber que el niño travieso tenía mal carácter, y le dio una palmada en la mano a Chuyan, corrió detrás de su padre y le hizo muecas a Chuyan. Chuyan. Punto punto punto. El ninja parecía saber quién era Chuyan y sonrió en tono de disculpa. Señor Yan, lo siento, mi hijo no está bien disciplinado, por favor no se moleste con él. Chuyan preguntó con una mirada de sorpresa. ¿Me conoces? ¿Cómo te llamas? Soy Sarutobi Sasuke, y este es mi hijo Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Sasuke sonrió y empujó a Sarutobi Hiruzen hacia afuera, luego susurró. Este es el discípulo del señor okage, ¿no lo admiras mucho? ¿Por qué no dices nada? Sarutobi Hiruzen miró a Chuyan con los ojos muy abiertos. Chuyan también lo miró con los ojos muy abiertos y los dos se miraron el uno al otro. ¡Mierda! ¿Este niño travieso es en realidad la tercera generación? Chuyan todavía estaba aturdido, y el joven de tercera generación frente a él dijo despreocupadamente. ¿Eres el discípulo del señor okage? ¿No te ves tan bien? Chuyan. Punto punto punto. Sarutobi Sasuke se rascó la cabeza torpemente y se rió. Ja ja ja, señor Yan, lo siento, este niño probablemente aún no se ha despertado y sigue diciendo tonterías. Chuyan levantó la comisura de la boca y dijo con una sonrisa falsa. No importa, lo llevaré más tarde, se despertará de inmediato. Sarutobi Hiruzen pareció sentir la mala intención en el tono de Chuyan y retrocedió desesperadamente, escondiéndose detrás de su padre. Sin embargo, el joven y delgado muchacho fue empujado hacia Chuyan por su padre. Señor Yan, por favor cuide bien de Hiruzen, tengo una misión y me iré primero. Después de que Sarutobi Sasuke diera las instrucciones, inclinó la cabeza y le dijo a Sarutobi Hiruzen. Hiruzen, estudia bien el ninjutsu, te recogeré después de la escuela. Después de eso, Sarutobi Sasuke desapareció con una técnica corporal flash, parece que la misión es realmente muy urgente. Sarutobi Hiruzen miró a Chuyan y mostró rígidamente una sonrisa halagadora. Chuyan también sonrió, pero a los ojos de Sarutobi Hiruzen, sonrió como un demonio. Guau. Sarutobi Hiruzen, cuyas defensas psicológicas colapsaron, no pudo evitar estallar en lágrimas. ¿Hice llorar al futuro tercero Kage el primer día de clases? Chuyan se dio una palmada en la frente, luciendo como si tuviera dolor de cabeza. El comienzo de la temporada escolar es muy molesto, y las personas que están molestas no solo son Chuyan en el mundo de Naruto, sino también Chuyan en el mundo mágico de Harry Potter. Chuyan en el mundo mágico nació en un orfanato en Londres. Antes de ir al Palacio del Alma, Chuyan ya había recibido una carta de admisión de Hogwarts. Chuyan tiene cierto talento para la magia, pero en ese momento, estaba preocupado de que no podría lidiar con la crisis que sucedería en la academia a continuación. Estuvo bien en los últimos años, Chuyan creía que podría salir adelante sin importar qué, pero el problema fue que después de ingresar al cuarto grado, una vez que comenzó la trama del Cáliz de Fuego, significaba que Voldemort regresaría. Chuyan no creía que él, un aprendiz de mago de un orfanato, pudiera sobrevivir a la guerra que arrasó el mundo mágico. En lugar de correr un riesgo tan grande para ir a Hogwarts, sería mejor ser un muggle y vivir en paz. Pero ahora la situación ha mejorado. Su truco ha llegado. Con el apoyo de Chuyan en los otros dos mundos, la confianza de Chuyan estaba plena. Entonces Chuyan, cuya alma regresó al mundo real, inmediatamente sacó el aviso de admisión escondido debajo de su almohada. Página 1. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Director. Albus Dumbledore. Presidente de la Confederación Internacional de Magos, caballero meritorio de primera clase de la Orden de Merlin, gran mago, mago jefe de Luis Engamot. Estimado señor Chuyan, nos complace informarle que ha sido aceptado para estudiar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Adjunto encontrará una lista de los libros y el equipo necesarios. El semestre está programado para comenzar el 1 de septiembre. Esperaremos a que tu lechuza te traiga tu respuesta el 31 de julio. Subdirectora, mujer. Minerva Mkgonagall. Chuyan comenzó a escribir a Hogwarts para explicar su situación en el orfanato. Necesitaba un maestro o profesor de la academia que lo ayudara. No podía encontrar el camino al Callejón Diagón solo. La lechuza entregada volaba al orfanato casi todos los días porque Chuyan no le había contestado antes. Casi la capturaron las monjas para preparar sopa para los niños. El Buu, que recibió la respuesta, batió sus alas y voló alto, desapareciendo en el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Mientras no sea Snape, puedo aceptar otros profesores. Chuyan no odiaba a Snape, pero como estudiante, aún mantendría su distancia de Snape. Snape realmente se parecía a los decanos del departamento de enseñanza que usaban bastones para golpear a la gente en su vida anterior. Pasaría algún tiempo hasta que Hogwarts recibiera su respuesta y enviara profesores, por lo que Chuyan tuvo que ahorrar algo de matrícula para sí mismo durante ese tiempo. ¿Cómo ahorrar? Por supuesto, robaron casas, eh, robaron a los ricos para ayudar a los pobres. Estamos en Londres en los años 90, y los rincones oscuros de los callejones están llenos de vándalos ociosos. Chuyan se centra específicamente en estas personas. Si tiene suerte, incluso puede encontrarse con el escenario de la transacción de la banda y hacer una fortuna directamente. En dos días, Chuyan ha recaudado todas las tasas de matrícula para los próximos siete años. Este asunto no debe ser conocido en Hogwarts. En apariencia, Chuyan tiene que fingir que es un mal estudiante. En la tarde del tercer día después de responder la carta, el observador de Chuyan, Aki, sintió un aliento especial, por lo que empacó su equipaje y salió de puntillas por la ventana. Después de estar de pie en el patio y esperar un rato, una voz suave vino de repente detrás de Chuyan. Señor Chuyan, me alegra ver que está preparado con anticipación. Chuyan se dio la vuelta y vio a una bruja baja y gorda caminando hacia él, con cabello esponjoso y desordenado, túnicas pesadas y un sombrero puntiagudo lleno de parches. Chuyan asintió y luego preguntó, ¿Eres el profesor de Hogwarts? La bruja gorda sonrió y dijo, Hola, señor Chuyan, soy la directora de la casa UFLEPUF en el colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, profesora de Herbología, Pomona Sprout. Chuyan hizo una ligera reverencia y respondió, Hola, profesora Sprout. Sprout miró al orfanato detrás de Chuyan y dijo en voz baja, En los casi mil años de historia de Hogwarts, los niños nacidos en orfanatos rara vez tienen la oportunidad de estudiar aquí. El último fue...